¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tiene Rafa Nadal? ¿Por qué Rafa Nadal sigue sin poder competir? Bueno, vamos a intentar contárselo a todos los oyentes. Nadal está tocado pero no hundido. No va a jugar en Monte Carlo, como él dice, porque su cuerpo no le deja, y es verdad. Vuelve a tener problemas en la zona del pubis, en el abdominal, que le molestan al sacar. Pero no solo es su cuerpo, Juanma. También es su mente. Sobre todo es su mente. Sí, la azotea más privilegiada de la historia del deporte mundial. También tiene dudas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hacer clic. Lo mismo que decimos que es una cabeza única y muy especial, también es una cabeza muy compleja. Y claro, si cualquier persona que pida tiempos hay que dársela, al mejor deporte español de todos los tiempos, más todavía. Dejemos de decir a Rafa Nadal, por favor, cuándo tiene que retirarse. No, le puedo decir a todos los oyentes de Las Palmas, a todos los oyentes del partidazo, que Rafa Nadal no se va a retirar aún. Nadal no se retira. De hecho, te voy a terminar con otro detalle, Juanma, que te va a llamar la atención. Alguien, además de leer el tuit y opinar de lo que tiene que hacer Rafa, se ha parado a ver qué más iba acompañando el comunicado. Bueno, pues acompañando el comunicado iba un vídeo, concretamente un vídeo de don Rafael Nadal Parera entrenando. Ese vídeo, que están viendo nuestros oyentes en las redes sociales, el vídeo es de hoy. Hoy, sabiendo que no podía jugar en Monte Carlo, Nadal ha entrenado. Y sí, ese vídeo también es un mensaje importante que quieren lanzar Rafa Nadal y su equipo. No solo el comunicado. Aquí sigo y aquí voy a seguir. Aún no me voy. Así que no me echéis. Dejadme tomarme mis tiempos. Eso es lo que pide Rafa Nadal. Igual que nos preocupa a nosotros, Juanma, y te preocupa a ti y te preocupa a todos los oyentes, también tiene muy preocupado a nuestro Carlitos Alcaraz. Obviamente, como español, seguidor del tenis, me preocupa. Obviamente preocupa el que no pueda aparecer en estos torneos, también sabiendo lo especial y lo importante que es para él. Desearle que ojalá pueda volver pronto, que por lo menos pueda estar en los de España, así también los españoles podamos disfrutar de su tenis. Y bueno, veremos a ver qué pasa, pero obviamente preocupados. Preocupados con Rafa. Es Monte Carlo, luego Barcelona, luego Madrid y luego Roma y luego Roland Garros. Claro, lo que no puede hacer Rafa es, vamos, puede hacerlo, pero presentarse en Roland Garros sin jugar nada antes, eso es que es impensable, ¿no? Algún torneo previo hay que jugar. Pero insisto, Juanma, gente en la que de verdad confía Rafa, Charlie Moyá, Rafa Maimo Suficio, están intentando que haga ese clic. Y si muchas veces, con todo en contra, ha salido adelante, yo de verdad que confío en Rafa. Yo de verdad creo que hay que darle tiempo. Ya sé que queda poco tiempo. No confías tanto como Angelito. Y es que a mí me cuesta, cada vez me cuesta más. Es que no se trata de decirle cuándo se tiene que retirar. Él es el que nos está diciendo poco a poco que se va a retirar. ¿Cuándo? La fecha la va a poner él. A mí esta decisión me parece importante porque su gran sueño era la temporada de tierra. Y ya fallar el primer torneo y sobre todo porque no está convencido mentalmente, siendo Rafa Nadal, a mí me da mucho que pensar. También pensé que la última vez que se lesionó de la rodilla ya no iba a volver a jugar más y volvió y ganó. Lo que pasa es que, claro, los plazos se van cumpliendo y este tipo de noticias te hace pensar que su fin está más cerca de lo que desearíamos. Mónica. A mí, fíjate, siempre me ha preocupado más el cómo que el cuándo. Yo creo que el cuándo es evidente y todos estamos de acuerdo en que solo él merece decidir cuándo. Pero no me gusta verle… Intuyo que sufriendo. Creo que todos entendemos que está sufriendo. Y eso es lo que a mí personalmente me duele. Es el cómo. Me gustaría que se retirara sin sufrir. Eso parece una quimera. ¿Serías? Pues me ha dejado más preocupado, Angelito. A mí la verdad, él seguramente pretende lo contrario, contagiar un poquito del optimismo que él vislumbra, el hacer ese clic. Pero creo que es todo lo contrario. Porque si pensásemos que solo era un problema físico o que eran problemas físicos, pues dices, al final un superhéroe como Rafa en algún momento lo puede superar. Si ya estamos con problemas anímicos y que ya es su cabeza la que es la mente más privilegiada que ha dado al deporte, yo me he quedado bastante intranquilo. ¿Tenéis la sensación de que le estamos obligando un poco a volver para irse? Realmente yo no tengo esa sensación. Lo que sí tengo claro es que Rafa Nadal en este momento ya se tiene que estar pensando, efectivamente, que su carrera es prácticamente de aquí a dentro de poco tiempo va a finalizar. Pero yo creo que él y todos lo que deseamos es que tenga algún último gran torneo, pensábamos en la tierra. Y ahora mismo, con lo que nos ha contado Angelito, yo creo que sea físico, sea mental, sea una mezcla de todo, creo que Rafa Nadal en este momento debe de estar sufriendo, efectivamente. Y lo bueno sería que ese clic llegue en algún momento. No sé si va a dar tiempo a Roland Garros, pero si no es en Roland Garros lo va a tener ya muy complicado para hacer ese gran torneo de despedida. Ojalá, ojalá. Angelito, ¿algo más? Nada, que le demos tiempo, insisto. Si él nos lo pide hay que dárselo y que hay tiempo, que queda tiempo, Juanma, que puede estar en Barcelona, que puede estar en Madrid, que puede estar en Roma y que desde luego quiere estar en Roland Garros. Y si no, nos quedará ese comodín donde yo creo que de verdad, tanto su físico como su mente sí le van a llevar, y es a los Juegos Olímpicos de París. Y sobre todo, si en el individual no consigue ponerse al nivel competitivo que él quiere, en esa disciplina de dobles con Carlitos Alcaraz, que por cierto, ya ha vuelto a decir Carlitos, que lo está deseando y que sabe que a Rafa también le hace mucha ilusión, como nos ha contado en esta antena muchas veces. Gracias, Ángel. Hasta luego. Un abrazo. La otra mala noticia del día se ha producido en la Vuelta Ciclista al País Vasco. Hemos vivido una caída, faltaban 35 kilómetros para la meta. Era un descenso, curva a la derecha, no estaba mojada la carretera, pero tenía estos baches que provocan las raíces de los árboles, que levantan el asfalto de la carretera. Había ciclistas que no eran conocedores de la existencia de esas raíces, de esos baches, bajaban a toda pastilla y han pegado un par de botes que han hecho perder el control de la bici. Y ha habido unas salidas de pista importantes con consecuencias muy graves para el último ganador del Tour de Francia, para Wingergar, que tardó 20 minutos en poder ser trasladado al hospital para poder ser inmovilizado. Le pusieron oxígeno, bueno, tiene rota la clavícula, varias costillas, pero es que también están implicados en la caída Ebenepoel y Primo Roglic. O sea, es que estamos hablando de tres tops mundiales, tiene narices que tres números uno mundiales se caigan en la misma curva. Bueno, claro, si ves un poco de ciclismo es lógico porque los números uno suelen ir juntos, ¿no? Pero el caso es que se la pegaron muy fuerte y, claro, la situación es muy complicada ahora de cara al futuro. Kike Iglesias, hola, Kike, muy buenas. Buenas noches. Bueno, Wingergar está ingresado, ¿verdad?, en Vitoria. Sí, fractura de varias costillas y clavícula derecha, ingresado en Vitoria, también ingresado en Ebenepoel. Clavícula y escápula derechas rotas, mañana va a Bélgica a operarse. Ingresado también Roglic, que no tiene nada roto y así que se va para casa. Preocupa también Jay Vine, buen corredor australiano del equipo de los Emiratos. Cervical tres y dorsales cuatro y cinco rotas. A esperar si hay desplazamiento de la columna vertebral para saber si hay que operar o no. Rotura de esternón para también otro buen corredor del Education Fair, Samkin. Ha sido un desastre de caída, como bien contabas, bajando el puerto de Olaeta. Y la etapa ha acabado, porque la organización, sorprendentemente, ha decidido no neutralizar a los seis fugados. Y al final ha ganado un sudafricano, Luis Menches, en una etapa que va a ser recordada por esta caída y no por la victoria de este chico. Oye, estamos a 4 de abril. ¿Tú crees que Wingergar... 85 días. ¿Cuánto queda para el Tour? 85 días. 85. ¿Se recupera uno de una rotura de clavícula y de costillas para correr el Tour de France? Yo creo que sí. Yo creo que sí que Wingergar, sí. Va a estar haciendo rodillo en 10 días y yo creo que Wingergar, sí. Otra cosa es que esté... Es acojonante, ¿eh? Haciendo rodillo en 10 días. Sí. Y Ebenepul también. Roglic iba al Giro. Entiendo que va a seguir yendo al Giro. Falta un mes. Y bueno, creo que hemos liberado. Yo creía que la temporada iba a ser comprometida para todos una vez veía el panorama. Pero yo creo que hemos liberado y que más o menos nos vamos a tener todos más o menos sanos para el Tour de Francia. Pogacar ha mandado un mensaje de ánimo, por cierto, desde su casa para todos los caídos. Iván Gutiérrez, el exciclista, es regulador de carrera. Y va moto por delante, creo que por delante, aquí en esta Zulia, en esta Vuelta al País Vasco. Hola, Iván. Muy buenas. Hola, muy buenas. Juanma. ¿Cómo estás? ¿Qué tal por ahí? Muy bien. Aquí hace mucho... muy buen tiempo. Estamos muy bien. Pues aquí también, pero hoy hemos tenido un día muy difícil. Muy joven, sí, sí. Duro, duro de los de... como has dicho antes, que vamos a recordar. Sí, sí. ¿Tú ibas en moto por delante de los ciclistas? Sí, yo iba bajando unos aproximadamente 250 metros delante de ellos. Y, sinceramente, no me he enterado hasta unos 5 o 6 minutos después, más o menos, porque bajábamos muy rápido. Claro, moto es distinto. La moto tiene más estabilidad, digamos. Pero, ¿tú te das cuenta al pasar por esa curva que efectivamente había esos baches por las raíces de los árboles? Yo, sinceramente, no. No he sido consciente en ningún momento, pero también te digo que a veces las trazadas de la moto y de las bicis no es igual, ¿sabes? Y nuestras condiciones de hoy en la moto, íbamos muy rápido y no hemos sentido nada, pero sí que ha habido motoristas que sí lo han sentido, ¿eh? Por detrás. ¿Estaban bien señalizadas a curva como una curva peligrosa o no? No, porque en principio no es una curva peligrosa. Era una curva más. De hecho, ese puerto creo que tiene, y hemos vivido hoy mismo, curvas bastante más complicadas y, sin embargo, no ha pasado nada. Yo realmente creo que es cosa del destino el día de hoy que ha afectado a grandísimos campeones, a los mejores corredores del mundo. Falta uno que nos ha caído porque no estaba, pero simplemente es eso. La organización, en este sentido, la UCI exige muchísimo en el tema de seguridad, cada vez son más exigentes y no era una curva complicada, a pesar de que se diga a la gente que es conocedora de la zona, que sí lo es y tal. No, no. Yo no lo considero así. Yo he leído a ciclistas que sí, Iván. Hay ciclistas que sí han dicho que era una curva, que había que tener cuidado, que había que agarrarse fuerte al manillar. Sí, pero claro, a toro pasado es fácil decir que esa curva es peligrosa, pero creedme que nosotros vamos yo en la moto con mi piloto y vemos zonas muy peligrosas y, de hecho, una de mis funciones en carrera es cuando hay algo muy peligroso que no está señalado. Con la experiencia, tanto mío como ciclista exprofesional y mi piloto, que es Guido Gontempi, fijaros si no tiene trayectoria. Vaya moto. También, eso es, ¿no? Que pues tenemos una moto con experiencia y esa curva no tenía nada. También te digo que como bajamos tan rápido no hemos pillado esas raíces y ya. Iván, uno de los que iba adelante, creo incluso el primero era Miquel Landa, que como sabemos es a la vez y que seguramente conocía perfectamente la zona. Y lo conocía, lo conocía. Sí, seguro, sí, sí, seguro. Miquel lo conocía. Además, una de las cosas que tenemos y estamos viviendo en el ciclismo actual es que hay muy buenos corredores con muy buenos gregarios. Fijaros, Miquel Landa como gregario, con lo cual hace que coger la posición un día como hoy era clave, bajar en cabeza y ya veis como todos los grandes campeones iban pues segundo, tercero, cuarto, quinto. Y eso es un poco la consecuencia de la conmoción al resto de ciclistas, porque han visto todos la gravedad de la caída in situ, porque han pasado. Otra cosa es que esto suceda en la posición 70, 80 y la mitad de los corredores no lo ven, no se enteran. Pero en este caso es que todos han visto la gravedad de la caída y les ha afectado mucho. Ojalá que no vayan más las consecuencias médicas en las próximas horas. Un abrazo, Iván, desde Gran Canaria. Bueno, pues nada, un abrazo muy grande. Un abrazo, hasta luego. Iván Gutiérrez, que está, insisto, de regulador de carrera en la Vuelta al País Vasco. Juanma, es un accidente, pero yo creo que la competencia... Hay un póker de ciclistas ahora mismo a nivel mundial y hay tres de los cuatro en la Izulia. Yo creo que la competencia tan brutal que están llevando entre ellos también invita a que estas cosas puedan pasar. Porque la gente que haya visto la Izulia es que cuando hay un sprint especial que te dan tres, dos y un segundo, o sea que no cambian. Lo disputan. Pero lo disputan poniendo a los equipos a tirar y están Vingegaard y está Roglic y están... Todos los punteros están peleando por un segundo, por un segundo o dos segundos. Entonces esa competencia tan brutal, el hecho de tener que ir en todo momento en la cabeza de carrera e ir a la velocidad que van, me parece que también tiene que ver en los accidentes. Quique, un abrazo, hasta luego. Y fuerte, chao. Adiós, hasta luego. Hemos tenido fútbol en el día de hoy. Había un partido aplazado pendiente de cuando el incendio de Valencia, entre Granada y el Valencia. Se ha jugado hoy en los cármenes. Ya ha ganado el Valencia 0-1 con un gol de André Almeida en el minuto 77. Hugo Ballester, Valencia. ¿Qué tal, Hugo? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. ¿Se pone séptimo el Valencia? Sí, eso es séptimo. Le ha arrebatado la plaza al Real Betis Balompea. Falta de ocho jornadas para el final. Ha sumado al Valencia tres puntos de oro tras haber realizado la peor primera parte de la temporada dicha por su entrenador, en la que ha sido muy superior el Granada, al que evidentemente su situación en la liga hace que todo le salga mal. Mamar Dasvili y Mosquera una vez más han sostenido al Valencia en el partido, que ha mejorado en la segunda con los cambios de baraja y la entrada del hombre que mencionabas, André Almeida, que ha marcado su primer gol en una temporada, Juanma, en la que ha estado cinco meses al margen de sus compañeros por una hernia. Faltan, como digo, ocho jornadas para el final. Es un milagro lo que está consiguiendo Baraja con estos chavales. Suma 44 puntos, es séptimo. Lleva dos puntos menos solamente, Juanma, que el Valencia, que obtuvo la última clasificación para Europa, recordarás, 2019, Marcelino García Toral, que ese año además ganó la Copa del Rey. Si gana el Atleti Club la Copa el sábado en la Cartuja sería plaza europea. Son 12 porterías a cero. Es el cuarto equipo que menos encaja de la liga y, como digo, todo el mérito para Baraja y estos chavales que están haciendo un temporadón. Gracias, Hugo. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, ha habido fútbol en la Premier, Fouto. Sí, a ver, empezamos. Esto ya es difícil que no defiendas este show, este espectáculo. Venga, empezamos. Liverpool 3, Sheffield 1. Liverpool líder, 70 puntos. Segundo el Arsenal 68, tercero el City 67. Como en España, más o menos. Para mí una liga en la que no está la Unión Deportiva no es una gran liga. Anda ya, anda. Es que, populista, de verdad. Tribunero de los grandes. Tribunero total. Tribunero, tribunero, tribunero. Es lo que hay. Tribunero. Chelsea 4, United 3, Fouto. Pero es que en el minuto 99... Están perdiendo el Chelsea. En el minuto 99, el Chelsea perdía 2-3 con el United. Y ha ganado en dos minutos, primero un penalti dudoso, y luego, en la siguiente jugada, gol, otro gol del Chelsea, 4-3 al United. Son muy indisciplinados en defensa. Luego se lo vas a preguntar al míster de las palmas. O sea, marcan goles que son churros. Que la Premier es una mierda. No, no he dicho eso. He dicho que marcan goles que son unos churros. Mejor que no marquen goles. No hay partidos que no hay goles y que son muy entretenidos. Hay un tal Cole Palmer, de 21 años, que juega en el Chelsea. En el United. No, en el Chelsea. Se nos ha ido un momento esa misión desde Gran Canaria. Enseguida, enseguida recuperamos desde las palmas de Gran Canaria. Vamos primero con Gema Santos. Gema, creo que tienes un consejo para nosotros. Un consejo fenomenal como todas las noches de parte de Movistar. Querido Angelito, para ti y para todos sabemos que en Movistar disfrutamos de todo el deporte. Del fútbol, del mejor básquet del planeta, del tenis, como tú bien sabes, y también del motor. Porque tienes todas las carreras en Movistar de Fórmula 1 y MotoGP en Dazón. Así que añade motor a Movistar Plus por 15 euros al mes. Solamente por 15 euros al mes. Y así disfrutas de todo el motor en un solo lugar. ¿Tres jugadores aquí sentados o sí? ¿Y tú estabas en Madrid o estabas en Elche? Estaba haciendo en Elche, pero ahora. ¿Por ninguna de las que nos llamamos? ¿Tenemos tres? Vale, llama a la principal. 15 minutos estuvieron. 15 minutos hasta que volvieron. Juanma Castaño, el partidazo de COPE. El número uno del deporte. Oye, ¿tú también tienes algo que contar? A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo. Y vamos a pasarlo bien con José Joaquín. Buenos días. Hola, buenos días. Pues mi caso fue haciendo servicio militar. Que un amigo me convenció, a él le dolía una muela y me dijo, vete a la tenis de médico y dice que te duele una muela y nos libramos del desfile que Castel de Aúlcela se jubilaba. Hola, 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 uno, dos, tres, hola, 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 hola. ¿Cuéntas tu historia? Tengo un presentimiento. Cómprate el Forcuga. Es algo que me llama. Cómprate el Forcuga. Una voz dentro de mí que me dice... Que te compres el Forcuga. Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Forcuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Forcuga híbrido, lo que diga tu instinto. ¿Ganas de elegir nuevo destino en coche eléctrico? Esto te interesa. En la app Recarga Pública Iberdrola podrás planificar tu ruta fácilmente y reservar tus puntos de recarga por todo el país. Descárgate la app, planifica tu viaje y ahorra. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Por favor, ¿me abres en la próxima parada? Y por cierto, acuérdate de coger una Rebequita que está refrescando estos días. Y llámame cuando llegues, que hay mucha gente rara por ahí. No tengo su móvil, señora. No la conozco. No te preocupes, te lo doy ahora mismo. Guárdame como mamá. Apunta. 6, 5... Apunta. Por 17 millones de euros. Una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la Once. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la Once. Ahora cualquiera quiere ser madre. 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano. El vino de las musas. Bébete el arte de Balduero. Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¿Eres Dreamliner? Descúbrelo con Air Europa. Vive la experiencia de los Boeing 787 Dreamliner. Los aviones más modernos y sostenibles. Menos ruido, menos emisiones, más rápidos. Vuela con el máximo bienestar. Más descansado y reduciendo jet lag. Aterriza con Air Europa y conviértete en un dreamer. Air Europa. Tú decides. Tengo un presentimiento. Cómprate el Forcuga. Es algo que me llama. Cómprate el Forcuga. Una voz dentro de mí que me dice... Que te compres el Forcuga. Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Forcuga. El híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido. Lo que diga tu instinto. ¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero. Creado para emocionarte. Climalit. Climalit. La solución para tus ventanas con el mejor equipo. Climalit de Sangoban. Y apuesta por confort y luz natural. Sangoban. Reimaginamos la construcción sostenible. Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate las de Sol gratis. Infórmate en soloptical.com Atención Madrid. 40.000 corredores ya han dado el sí quiero para correr en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las inscripciones están agotadas, pero puedes vivir la fiesta saliendo a la calle a animar. El próximo 28 de abril ayuda a los corredores a cumplir su sueño. Siente Madrid como nunca antes. Patrocinador Naming Zurich Seguros. Patrocinador Naming Zurich Juanma Castaño El partidazo de COPE El número uno del deporte 11 de la noche y 56 minutos. Una hora menos aquí en Canarias, en Gran Canaria. Desde Arucas en directo, el partidazo Cadena COPE con Joseba Larrañega, Suancar González, nuestro jefe de deportes, Mónica Marchante, Elías Israel, Fouto, está Juanfran Cruz, nuestro compañero en Las Palmas. ¿Qué tal, Juanfran? Muy buenas, bienvenido. Y están las estrellas de la Unión Deportiva. Kiriam, hola Capi, ¿qué tal? Muy buenas. Y el técnico, Xavier García Pimienta. Hola, Xavi, ¿qué tal? Gracias, hola. Muy buenas. Antes de nada, antes de nada, el partidazo está en Gran Canaria, que es sede candidata al Mundial 2030 de Fútbol. El Instituto Insular de Deportes y el Cabildo de Gran Canaria ha impulsado la impresionante reforma del estadio para este gran evento. Hay muchas plazas hoteleras, un aeropuerto moderno, conexiones rápidas y efectivas y muchos servicios hospitalarios excelentes. Así que, hay que decirlo bien alto, Gran Canaria está lista para recibir al mundo. Y hoy lo vamos a contar en el partidazo junto con el Ayuntamiento de Arucas y con Destilerías Arucas en su 140 aniversario. Luego lo charlamos. Claro, claro, hay que hablar. Oye, que hemos tenido un sospechoso corte en la comunicación. Muy sospechoso. Muy sospechoso cuando estábamos poniendo por las nubes a la Premier, tío. O sea, esto, pero hasta ahí llegan los tentáculos, hasta ahí llegan los tentáculos de la Liga y de... Estábamos hablando de que hay un tío en el Chelsea que se llama Cole Palmer, que tiene 21 años, que ha metido tres goles y que ha ganado el Chelsea en un... Fautopis al cable, ¿no? Sí, algo, has hecho algo, Fútbol, ¿por qué te duele? ¿Por qué te duele? No, 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 que no me duele nada, que oye, que yo veo la Premier y me encanta la Liga, pero que no sé, que estáis todo el día... Estáis muy pesados, muy pesados. Que tenemos una gran Liga. Tenemos equipos que juegan muy bien, equipos pequeños que acaban de subir a Primera División y que juegan muy bien al fútbol. Y no quiero decir cuál. Y que para cuando no... La Unión Deportiva. Y que para cuando no debe también. Y que para cuando no debe también. Este mes ha sido muy raro de parones. Entre la Selección, ahora la Copa, si es que no hay partidos. Xavi, os habéis ido de vacaciones, supongo, habéis estado fuera, ¿no? ¿No? No, mira, dice que iría, no, no, no se ha dado ni un día. ¿No? No se lo han ganado. No, es verdad. La verdad es que la última racha... ¿Qué díais? ¿Cinco partidos sin ganar? Yo no me acuerdo. Nada. Cinco, cinco. Para mí no existe. No, no, sí que es cierto que hace dos semanas dimos tres días de descanso. Este fin de semana también estaremos libres porque el partido siguiente es el domingo que viene contra el Sevilla y tenemos toda la semana por delante. Aprovechar para descansar que durante la temporada no hemos podido. Estaba yo pensando, ¿y los canarios dónde van de vacaciones? A las balones. A las palomas. Claro, todo el mundo va de vacaciones a Canarias y los canarios dónde van los canarios de vacaciones, ¿qué irían? Yo no lo puedo decir. ¿Por qué? Porque estoy en el Canarias. ¡Hay amigo, hay amigo! Claro. Tú eres de Candelaria, eres de Candelaria, pero te quieren mucho, te quieren mucho. ¿Aquí o allí? En los dos sitios, supongo. Sí, 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 en los dos sitios me quieren. Allí te llaman traidor y aquí te llaman chicharrero, ¿no? Sí. O sea, estás... Pero yo, por ejemplo, aquí digo tenis y allí digo playera. Y después para molestar, así que un poquito de todo. Ah, ¿es así? ¿Hay diferencias en las palabras también? Hay en varias que hay un poquito de diferencia. Dime más, dime más, que eso me gusta. Yo, por ejemplo, siempre le digo que a lo único que le doy la razón a los canariones en sí es al asadero. Claro, porque nosotros en Tenerife le decimos chuletada y es cierto que en una chuletada no solo haces chuleta. Barbacoa, lo que viene es una barbacoa. Exacto. Y aquí en Gran Canaria es... El asadero. El asadero. Ah, mira, hay que... ¿Y en Tenerife es...? Chuletada. Chuletada. ¿Hay más palabras? Sí, habrá más seguro, pero... Vale. Cotufas, roscas... ¿Cotufas? Sí. ¿Qué son cotufas? Palomitas, ¿no? Las palomitas. Claro. Exacto. Vale. Las papas arrugasas es en todos los sitios. Ah, sí, eso es lo mismo. Eso es lo mismo. Aquí y allí. Oye, papas arrugasas hasta en Gijón. No, a lo que se refiere seguro es al guisado y sancochado. ¿Cómo? Guisado y sancochado. Eso no me cayó en Masterchef a mí, dime. Aquí es la papa sancochado, o el pescado sancochado, y en Tenerife es guisado. Ah, y amigo. Estoy igual que antes. Vamos un día a comer y te enseño lo que es. ¿Tú cocinas algo? Sí. ¿Sí? Alguna cosa que otro. ¿Qué te sale bien? Nada. ¿Cómo me dijo uno? Tú me dijiste si cocinaba, no es que me saliera bien. Ah, vale, vale. ¿Pero qué intentas, qué intentas? Pagueti, seguro, ¿no? No, no, hay de todo, de todo. Y hoy en día tienes la iFryer esta que te hace 50.000 cosas, así que... No, claro, y la Thermomix. Oye, ¿y la carne fiesta de dónde es? La carne fiesta es Tenerife. Tenerife, sí. ¿Y eso qué es? Carne con papa por encima, tampoco. Carne con papa por encima. Sí, sí, sí. Tiene un poquito de salsita, tampoco. Vale, 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 vale. ¿Y la ropa vieja? Eso, la ropa vieja existe también, ¿no? Sí. Eso es en todos lados. Eso es en todos los sitios. Eso, yo creo que... Ah, pues yo lo único, el único sitio que lo he comido ha sido aquí. Anda, ya. Sí, sí, te... Aquí. Yo creo que eso tiene procedencia cubana, me parece. Cubana, sí, sí. Porque es un sitio donde lo pides. Sí. Más cosas. Básicamente. Pues este es un programa muy deportivo. Aquí estamos hablando, analizando un poco cómo juega la Unión Deportiva, las flechas, el ataque combinado... Oye, Xavi García Pimenta me han dicho que le encanta la gastronomía a Canaria, ¿eh? Me ha hecho un pajarito. ¿Quién te lo ha dicho? Ah, no te lo puedo decir. Empieza por R. Se lo dice todo Tebas. Llegamos, llegamos. Al último que le dijo eso le llamó sin vergüenza y le tiró los cascos. A Siro, Siro López, el otro día tuvo... Venga, seguimos el programa. Venga. Lo vimos, lo vimos, lo vimos. ¿Sí? Sí, sí, lo vimos. Xavi, ¿qué tal vive uno de Barcelona, aquí en Gran Canaria? De lujo. ¿Sí? Vive muy bien. Esta tierra engancha. Por el clima, pero sobre todo por la gente. Es muy hospitalaria y es cierto que aquí te sientes muy querido. Y es muy importante. Te está haciendo competencia. Te está haciendo competencia. ¿Quién es más populista, Xavi o Pouto? Venga, una... Pouto, Pouto. No, yo estoy convencido que Xavi lo pisa. ¿Habías vivido alguna vez en una isla? No, 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 nunca. Aparte había venido aquí de futbolista a jugar y a entrenar simplemente. Y la verdad es que la experiencia de vivir aquí en Gran Canaria ha sido increíble. Cuando uno está acostumbrado a vivir en la península y viene aquí a vivir, ¿se siente un poco atrapado, como dicen así al principio o no? ¿Sabes qué pasa? Que yo tengo la gran suerte de que tanto a mí como a mi familia nos hemos sentido muy bien. Mi hija, una pequeña anécdota, ella me dice, mira, papá, yo no sé dónde vas a entrenar el año que viene, el otro, el otro. Pero yo voy a venir tres o cuatro veces a Gran Canaria siempre ya por vida. Claro. Los carnavales, navidad y verano voy a venir seguro. Y ha hecho amistades para toda la vida. Joder, qué bueno. Sí, sí. ¿Y dónde vivís? Vivimos en la minilla, en el centro. Porque iba muy bien para el instituto de mi hija. Estábamos muy bien, muy bien. Qué bueno estar de lujo. ¿Cuánto llevas ya? Desde dos años y medio ya. ¿Dos años y medio? Pasado el tiempo rápido, dos años y medio. Y la verdad es que muy contento, muy contento. ¿Estuviste 27 años en el Barça? 28 años, sí. 28. 11 de jugador y 17 de entrenador. Sí, toda la vida prácticamente. ¿Conoces a todo el mundo? Sí, mucha gente, mucha gente. Porque claro, es que yo entré en el año 86 de jugador, en el equipo más pequeñito que había en aquel momento, en la Levin B. Pasé por todas las categorías, tuve la suerte de debutar en el primer equipo y después 17 años más de entrenador. O sea, estaba Núñez de presidente. Núñez, Núñez de presidente, sí, sí. O sea, te has comido Núñez, Gaspar… Todos los presidentes. Todos. Prácticamente todos he estado dentro de ese club. A ti Bartomeu te pondría el sueldo por las nubes también, ¿no? ¿Se lo subió a todo el mundo? Sí, qué bueno. No, no, no. Yo estaba en el filial y el dinero era para los del primer equipo. Cuando vendieron a Animar, tú dijiste, a ver si cae algo para aquí, pero para el filial no cayó nada, ¿no? Nada, nada, nosotros nada. No, pero es que cuando me decían 28 años, 27, 28 años en el Barça, claro, todos los chavales estos de los que estamos hablando, que ahora son megaestrellas, tú los conoces desde críos. Los conozco, pero claro, yo por ejemplo, Kubarsil, Amin, Yamal, son chicos que son tan tan jóvenes, son de la edad de mi hija, que cuando yo salí del Barça en el 2021, estaban en el, no sé, en el infantil, que prácticamente sabes quién son, porque son chicos que ya tienen nombre y que se conocen, pero claro, yo me vi ya muy lejos, yo estaba en el filial con chicos jóvenes de 17, 18 años, pero es que estos tenían 10 o 11, no tenían más. Entonces sí que tienes un pequeño seguimiento, pero lo que es fútbol 7, infantiles y tal, son chicos tan jóvenes que cuesta seguirlo en el día a día. ¿Pero te habían hablado? Es decir, o sea, te dijeron, vete a ver a estos entrenar. Amin y Kubarsil eran chicos que llamaban la atención mucho, 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 sí. A Messi lo viste desde el principio también, ¿no? Messi tuve la suerte de ser yo entrenador, tanto Alex García como yo, que éramos el primer entrenador y el segundo aquí de Las Palmas, estamos en el cadete del Barça en el año 2001 y en la temporada 2002-2003 coincidimos con SES, Piqué y Messi, en esa generación, los entrenamos de cadetes. ¡Joder! Habéis ganado todo, ¿no? Habéis ganado todo, ¿no? Todo, todo. En aquella edad de cadetes era, a ver, sí que es cierto que en el Barça, en el Real Madrid siempre hay jugadores que destacan mucho, pero cuando coincide una generación de grandes futbolistas, incluso ese mar valiente que jugó en el esporte, jugó en primera división, etcétera, pues no voy a decir que raras, pero sí que ves que esa generación va a llegar lejos, que muchos van a ser futbolistas profesionales. Y siempre intentas que muchos de estos lleguen al primer equipo. Pero claro, ese año, por ejemplo, cadetes del Barça, con esos tres bicharracos que has dicho, SES, Piqué, Messi, ¿os ganaron algún partido en toda la liga? No, no, no. O sea, no la liga, el campeonato de Cataluña que allí era importante y el campeonato de España que se hacía en esa categoría todavía. O sea, ¿y os metían goles? Sí, sí, alguno, alguno que otro, sí, porque se hacían rotaciones para que jugara todo el mundo. La falta de competición para, ¿sabes lo que te digo? De repente se tiran todo el año y eso, no pierden ni empatan un partido, esta gente. No, pero ahí lo que se suele hacer es la competitividad entre ellos en el entrenamiento. Ahí sí que se exige mucho, cuando tienes una buena generación, que entre ellos haya mucha competencia. Entonces, los entrenamientos es cuando realmente compiten, porque compiten entre ellos, porque tienen el nivel máximo. Y, naturalmente, cuando dan el salto juvenil, que ya solo por el hecho de tener más edad los contrarios, ya te tienes que esforzar más, aunque sea solamente por el físico. ¿Piqué en cadetes ya las liaba? Bueno, era tremendillo, sí, sí, sí. O sea, que sí. Era tremendillo, era tremendillo, pero era un crío, tenía 15, acabó con 16 años. Estaba fundando Cosmos ya en cadetes, ¿no? Él ya estaba pensando en ser empresario, ¿no? No, no, no. La verdad es que estaba en otra película y nosotros simplemente intentamos formarlos para que siguiesen su progresión como futbolistas. No pondría canciones de Shakira todavía en el vestuario, ¿no? No, no. Yo no la escuché, por lo menos. Vale, 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 vale. ¿Y Messi? ¿Qué tal con Messi? Era... Messi, un escándalo, un escándalo. Messi, yo recuerdo que, bueno, hacíamos entrenamiento... ¿Le dejaste de suplente alguna vez? Nunca. ¿No se atrevía? Hacíamos... Te monta un pollo que flipa. En aquel momento era mucho más tímido y era, bueno, increíble como futbolista. Y hacíamos muchas veces partidos cortos y Alex y yo nos poníamos cada uno en una punta de la tarea y cogía la pelota, regateaba. Gol. Cogía la pelota, regateaba. Gol. Y nos mirábamos entre los dos diciendo, madre mía, este. Y yo siempre... Esta anécdota la he explicado muchas veces, pero salía del entrenamiento y a las nueve iba a recoger a mi mujer, a mi novia en aquel momento, para que saliera de trabajar y le decía, Ana, hay un chico allí que si no pasa nada raro será como Maradona. Al día siguiente igual. Y llegaba otro día y decía, Ana, sí, que hay un chico allí que si no pasa nada raro será como Maradona. Y no nos equivocamos. No, no te equivocas. ¿Cómo se educa un chaval así que sabes que va a ser el mejor del mundo? Dejarlo fluir. Al final, en aquel momento, que estamos hablando del año 2002-2003, tú debías estar cuatro, cinco años en España para poder jugar en categoría nacional. Él ya tenía la nacionalidad argentina y entonces le quedaba muy pequeña ya la categoría. Entonces él tenía que haber jugado por calidad en el juvenil B, pero no podía jugar al ser extranjero. Y tuvo que pasar los filtros de hasta llegar al calete A. Y cuando pasó al juvenil B, que hizo la pretemporada con el juvenil B, y esa misma temporada acabó debutando en el Barça B. O sea, con 16 años ya saltó juvenil B, juvenil A, Barça C, que había un Barça C, y llegó a jugar en el filial. Y me parece que fue el año que debutó en el primer equipo, si no recuerdo mal, en un partido amistoso en Oporto. Ya se destacó. ¿Mantienes algún contacto con él? No mantengo, pero he mantenido mientras estaba ahí en Barcelona mucho, porque es un chico muy... La verdad es que aprecia mucho a la gente que le ha ayudado en su etapa de formación y era de los que, bueno, te veía allí, paraba el coche, te saludaba, te preguntaba. Yo llegué a mi hija a hacerse fotos con él muchas veces y tal, y me decía, me preguntaba por mi hija, y muy cariñoso. Y esta pregunta es jodida, ¿pero por qué te echaron? No, eso no lo sé, eso no lo sé. Sinceramente no lo sé. Yo tenía un año más de contrato y, bueno, acabó la temporada, me confirmaron que seguía y después, simplemente al cabo de dos semanas, me dijeron que no seguía, sin más. ¿Quién te lo dijo? ¿Rafa Yuste? Era Rafa Yuste. ¿Laporta no habló contigo en ningún momento? No, no, al cabo de una semana o unos cuantos días sí que me llamó para despedirse, agradecerme todo lo que había hecho y ya está. ¿Tienes cierto rencor dentro? No, no, no. No, a mí me supo mal el hecho de que, ostras, a mí me habían dicho que seguía, yo tenía un año más de contrato y te planificabas una temporada más allí. Entonces también es cierto que cuando me confirman que no sigo, estamos hablando de mediados de junio, prácticamente todos los equipos ya estaban con entrenador y me costó seis meses, pero gracias a eso también estoy aquí, ahora mismo aquí en Las Palmas. Sí, cuando jugaste contra el Barça, en la rueda de prensa dijiste esa frase de tengo que agradecerle a Laporta porque gracias a aquella decisión hizo que yo pudiese entrenar aquí a Las Palmas y creo que la historia es magnífica. Es que a veces en los clubes grandes tenéis la idea de que no hay vida más allá de ese club, más que un club, más que un club, cada uno se siente en su justa medida más que un club, cada uno defiende un sentimiento y tal, y entonces claro, sales del Barça o del Madrid y efectivamente hay vida y a veces es una vida increíble, o sea, una calidad de vida brutal. Yo creo que se ha demostrado también conmigo, he venido aquí, el club me ha dado la oportunidad de entrenar en segunda división, hemos sido capaces de ascender a primera división, nos quedan ocho jornadas para seguir manteniendo este ritmo que estamos haciendo aquí en primera y naturalmente que hay vida fuera de cualquier club, lo único que sabe era adaptarse y yo creo que lo he hecho muy bien también. El otro día, ¿viste la imagen de Kirian con Carlos Naval, con el delegado del Barça? Sí, sí que lo he visto, sí. Tiene, bueno, lo explicamos, estaban preparados para salir el Barça y la Unión Deportiva en la segunda parte y Carlos Naval, empiezas a contar tú, Kirian, cuántos estaban de la Unión Deportiva para salir a la segunda parte, un, dos, tres, cuatro, diez, falta uno, era Aarón el que faltaba, ¿no? Sí, sí, sí. El mortero suplente, que habían echado a Álvaro. Y entonces, ¿qué es lo que dice Carlos Naval? Carlos Naval dice, ¿estará perdiendo tiempo o...? Está sacando de puerta. Estará sacando de puerta. Le contestas, ahí demostra este carácter, ¿eh? No, sinceramente, a ver, yo no suelo racionar, no suelo contestar, pero era cierto que venía de hablar con Mateo, con el árbitro en el momento, de pedirle disculpas, porque la verdad que le estaba dando una lata a la primera parte. ¿Tú? Sí. Que no era ni lo más. O qué buen chaval, le da la lata y pide disculpas. No, es que es el tercer partido que nos pita en la temporada y siempre con él he tenido muy buen trato cercano de tampoco decirle mucho, de dejarlo tranquilo, de mantener el espacio, de que sea un partido que pase desapercibido totalmente y la verdad que después de la expulsión y todo le estaba dando demasiado la lata, que yo lo noté también. Y en el descanso le dije, oye, disculpas, te estoy dando la lata, tengo uno menos en el campo del Barça, más te la voy a dar en la segunda parte, pero para que sepas desde ya que es con todo el cariño del mundo. Qué listo eres, macho. Qué zorro, qué zorro. Vamos, vamos, vamos. Y claro, resulta que en ese momento se acercó el legado y le dijo, le dijo como, con ellos sí puedes hablar y con nosotros no. Siempre es igual. Y yo me quedé como diciendo, qué raro. Dice, sí, sí, diles que saquen más rápido, que el portero está todo el rato perdiendo tiempo. Eso, Carlos Naval. Claro, antes de. Entonces yo no dije nada, dije, bueno, no sé, será con el árbitro, ¿sabes? Sigo para adelante. Ay, amigo, eso no lo habíamos visto. El capítulo previo no lo habíamos visto, qué bueno. Pero cuando ya la siguiente soltó otra vez el comentario, fue como, si solo estoy contando cuántos me faltan para ir, que me sueltas ahora un comentario de que está perdiendo tiempo. No, tú dijiste, ¿y más qué vamos a perder? Que es que yo creo que si bajas los datos, creo que somos, no sé si el tercero, el cuarto, que más tiempo efectivo tenemos de juego. O sea, que nos gusta jugar, que no es que nos guste perder tiempo. Que aquí los porteros muchas veces vienen al estadio Gran Canaria y se pegan tres horas para sacar. Y no escucho a nadie de nosotros quejándose, como diciendo, ¿sabes? Es normal. Yo creo que cada uno juega sus armas y en ese momento nosotros con uno menos, apurados, 0-0, pues intenta rascar el mayor tiempo posible para que se juegue lo menos posible y estar dentro del partido el mayor tiempo posible. A mí me gustan los capitanes así, Xavi. Sí, al final estamos defendiendo lo nuestro. Y lo ha dicho, si somos un equipo que somos los... queremos el balón siempre, sacamos rápido. Incluso los árbitros nos agradecen la predisposición que tenemos siempre, que da un gusto, da mucho gusto pitarnos. Pero esa situación era complicada. Vas a campo el Barça, te expulsan el portero en el minuto 25. Encima, en la segunda parte, yo creo que ahí tenemos una falta o un fuera juego de Alex Suárez en nuestro propio área que va y coge rápido con uno menos empatando o no sé si ya perdiendo. O perdíamos 1-0 y yo dejé que bajara. Y controló, la paró, la puso en el suelo y quiso sacar rápido, que le dije, Alex, en nuestro área, ¿en serio vamos a jugar en correr? Por favor, para, 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 o sea, pierde un poquito de tiempo ahí. Os pasáis de honraos, ¿no? Os pasáis de honraos. Yo creo que en ese momento se pasó de honraos, se pasó. El más perro del vestuario, ¿quién es? Más perro. No sé, es una palabra... Sí, no, no, quiero... Es difícil, ¿eh? Diría que Alex puede ser de los más... ¿Sí? Sí, que es más cañero, es más de... De ser más pícaro que los demás. Julián, por el tema de la sangre mexicana, a lo mejor puede tener un poco, pero... Pero es que no veo ninguno tampoco, mucha maldad. Hay que fichar un malo, Xavi, hay que fichar uno que quede un poco de cera ahí, ¿no? Sí, ahí nos falta un poquito de... Bueno, de experiencia, vamos a decirlo así, pero bueno, es que claro, es que realmente todos, prácticamente todos estamos debutando en primera división, es que tiene un mérito increíble. Hay un chico en el Sevilla, Sergio Ramos, si lo queréis fichar para un poco de experiencia. Sí, y sabe hablar con los árbitros también y con los contrarios. No tiene muchas rojas, por ejemplo, no le ha sacado muchas rojas. Bueno, eso tampoco interesa, intenta apretar a los árbitros, la clave es apretar a los árbitros, pero para que te beneficien, o por lo menos no te te preocupen. Vamos a no calentar el partido, que es el de la semana que viene. Por eso voy, jugáis contra el... Sí, 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 bueno, pero Ramos es muy divertido, joder, ¿sí? Sí. Joder, solo con el culo que tiene, madre mía, no ha pasado. Yo me he cambiado por él, ¿eh? ¿Te cambiabas por Ramos? Encantadísimo. ¿Por qué? ¿Tienes algún tatuaje? No, pero... Pues tienes que estar tatuándote dos semanas para llegar a lo que tiene Ramos. Porque se quiere jubilar, a lo mejor ya se quiere retirar. No tengo ninguno, pero campeón del mundo, historia de España, ¿quién no se cambiaría? ¿De los jugadores de la liga, con quién tienes mejor rollo o cuál es el que admiras especialmente? Bueno, lo estábamos hablando antes, que para mí mi gusto personal, lo que me gusta sentarme a ver es Frenkie de Joni y Griezmann. Son dos jugadores que me gusta mucho sentarme a ver los partidos porque me parece que son buenísimos. Sí. Son buenísimos. Igual que un Dogán, por ejemplo, el otro día en el campo lo ves, tiene un dominio del espacio increíble, te sale con ambas piernas de una manera que dices, pero sí parece que están dando por el campo y aún así es capaz de salir de muchos sitios airosos. ¿Tú tenías la ilusión de ir a la selección ahora en la última llamada? Hombre, yo creo que la ilusión la tiene todo el mundo una vez que está en la prelista. Está claro que era también realista y consciente de la situación y de todo. ¿La mantienes? ¿Crees que todavía tienes opciones de entrar? Bueno, mientras no me muera, sí. Por supuesto, hombre. La opción es la que tenemos toda la vida. A ver, no. Digo, como ya lo próximo es la lista de la Eurocopa, ya es mucho más sorprendente que meter en la lista a alguien que no ha estado todavía. A eso me refiero. ¿Cuántos años tienes? ¿27? 28. 28. Yo creo que eso es algo muy complicado, sinceramente. Creo que es difícil entrar en una convocatoria de por sí. ¿A quién quitarías tú para meterte tú? ¿Yo? A ninguno. ¿A cualquiera? Es más, creo que hay un par de ellos que metería antes que tú que meterme a mí. Así que imagínate. Este hombre no... No se puede ser tan legal. No. Es que es muy complicado eso. Al final yo creo que también es gustos personales. Al final era el entrenador de la Sub-21, tiene mucho conocimiento de jugadores, los ha visto entrenar. Yo llevo un año en Primera División. La primera semana que me entrenó, el fin de semana me dijo, el siguiente me dijo, yo te soy sincero, ni te conocía. Es la verdad, o sea, es la verdad. Es la verdad. A ver, Xavi, responde a esas duras acusaciones. Ni te conocía lo vinagre que era. Le faltó terminar la frase. Le faltó terminar la frase. Conocerlo sí que lo conocía futbolísticamente, pero no personalmente. Personalmente, en el día a día, pues cuando yo creo que conoces más a la persona futbolista, en este caso. Y al principio, pues sí. La primera bronca de García Pimienta como entrenador fue a... ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque es un vinagre. Le dije algo, le corregí y me hizo así. Digo, sí. ¿Cómo? Sí, sí, sí. ¿En serio? Me puso mala cara. No puede ser verdad. Me puso mala cara. Estrellita, estrellita. Sí, sí, sí. A ver si no se lo hacen Messi, Ceci, Piqué y se la vas a liar tú aquí. Exacto, exacto. Oye, que si no es verdad lo de que no me conocía, eso no es verdad tampoco. ¿Tienes mala leche los entrenamientos? Ya menos. Creo. Porque juega. Claro. Porque juega. Cuando no juega. Qué bueno. Al final de temporada pasada, antes de debutar contra el Zaragoza, me sentí dos tres semanitas. Eso era porque estaba malito. Sí, claro, sí. Malito, sí. Eso le sirve, ¿eh? Le sirve. Tiene el comodín. Un vinagre que no vea, ¿sabes? No, soy vinagre, soy vinagre. Tengo mi punto de vinagre. Sí, eres serio. Entrenador eres serio y tienes un carácter fuerte. Es que la imagen esta de cuando fuiste al fondo a hablar con los aficionados y tal, echaste ahí la bronca. Bronca tampoco. Bueno, dijiste, oye, tal, esto hay que... Era más bien, tenemos muy buena relación aquí. Yo creo que se ha generado un vínculo. El primer año que yo estuve en el primer equipo creo que no había esa relación, esa comunión entre vestuario y grada, afición en sí. Creo que ha venido una generación de jugadores jóvenes que también ha hecho que las generaciones de 16, 17 años se vuelvan a enganchar al equipo, que a los padres que a lo mejor habían dejado un poco a esa unión deportiva las palmas atrás también se hayan vuelto a enganchar. Entonces creo que ese vínculo es bueno mantenerlo y sobre todo es bueno que sea sano. Que sea sano, que nos podemos reprochar, claro que sí, nos podemos exigir unos a otros porque al final yo creo que la actitud es algo que se tiene que reprochar cuando no existe. Y creo que era un momento para aliviar ese pequeño enfrentamiento que hubo en el que hubo insultos y volver a la normalidad de seguir teniendo ese trato y ese aprecio de unos a otros. Tú atravesaste una enfermedad muy dura, un linfoma, que te tuvo alejado casi un año de los terrenos de juego, casi 300 días. Un año me tuvo él, el linfoma me tuvo un par de meses menos. Xavi García Pino. Más jodido Xavi que un linfoma, ¿no? Es increíble, me da no sé qué preguntarte por algo tan serio y tú te estás riendo y descojonando, pero me parece fantástico que lo aprendemos así. La afición la puedes ver, que también sabe cómo me lo tomo yo, cómo lo he vivido, cómo... Sí, pero me han dicho, me han dicho, no le gusta, no le gusta a Kiriam que se hable mucho de esta historia, como que... sabes que nos une un poco este tema. A mí lo que no me gusta en sí es que se le dé valor al rendimiento agarrándose a la historia. Es decir, yo soy Kiriam Rodríguez, jugador de la Unión Deportiva de Las Palmas, futbolista. Y mi rendimiento, que se mire por el rendimiento, no teniendo en cuenta, eh, que estuvo malito. No, eso es lo que no me gusta. Al final yo pasé la enfermedad, es una vivencia, es algo normal, pero no tengo que darle más valor al rendimiento que hace porque haya pasado una enfermedad, porque al final es como tratar a todas las personas que hayan pasado la enfermedad, como estar siempre pendientes de que pasó una enfermedad. Ay, es que pasó una enfermedad, ay, es que pasó una enfermedad. Que no quieres dar pena, vamos. Exacto. Fue una enfermedad muy grave, es una enfermedad muy grave. ¿Ves la vida distinta ahora? ¿Es verdad eso de que cuando uno las pasa tan canutas, luego ve las cosas distintas? Sí. Yo creo que le di más valor a cómo vivía. Es cierto que ahora, por ejemplo, si pierdo el partidito corto, me lo puede confirmar él, pero si pierdo el partidito corto me voy a casa más tranquilo. Antes a lo mejor me iba un poco más cabreado. Ya digo, bueno, mañana es otro día, no pasa nada. Y tengo la suerte de poder volver a entrenar y volver a jugar. La situación ahora, ¿cada cuánto te tienes que controlar médicamente? Pues tuve revisión la semana pasada, la anterior la tuve en enero, que es así, tres, cuatro meses suelen hacerme analítica, pero ya como en septiembre, que en el parón de selecciones tuve el último PET en el que me salió todo limpio por fin, me dieron de año en año. ¿Lo pasas muy mal cada vez que tienes que ir a hacer los análisis o este PET-TAC, que es una prueba ya muy íntegra, muy certera? Es cierto que no lo paso mal, pero te vuelve el pensamiento. Te vuelve al, oye, y si por casualidad recaes otra vez. Yo con él lo comenté, en la de septiembre teníamos la duda de que en verano, justo en la pretemporada, la hematóloga me había comentado, oye, hay una manchita que no me gusta y quiero hacerte una prueba ya. Y le dije, ya no, déjame debutar en primera aunque sea. El parón es en septiembre, cuando sea en septiembre, esa semana la cogemos y nos hacemos en la prueba sin ningún problema. Entonces a esa prueba, si los primeros cuatro partidos tenías un poquito del, que puede que a lo mejor en la siguiente prueba recaigas, vamos a disfrutarlo. ¿Lo contaste eso? Se lo conté a él después de la prueba, sí, sí, lo hablamos. Pero antes, cuando la médica te dijo eso, ¿eso no lo supo nadie? Sí, mi familia. ¿Tu familia? Sí, sí. Si se lo digo, no me pone. Es increíble. Bueno, es una enfermedad que se recupera con un tratamiento de quimioterapia. ¿Tuviste cuántos ciclos de quimio? ¿Seis? Seis. Seis ciclos de quimio. ¿Se te cayó el pelo? ¿Se te llegó a caer el pelo o no? Sí. Estaba guapísimo. Estaba guapísimo calvo. ¿Era rubiales? No. Era más como la de Pedri ahora, que quiere ser calvo. Ah, Pedri, sí, que dijo que quería ser calvo. Todo el mundo queriendo poner pelo y Pedri quiere ser calvo. Todo el mundo no. No. Bueno, Javier, la mayoría, digo. Digo que es raro querer ser calvo. O sea, además es que es fácil ser calvo. Afeítate la cabeza y ya está, eres calvo. ¿No? Digo, hiciste el tratamiento. ¿Físicamente notas algún cambio respecto a antes de la enfermedad? Físicamente, el día de hoy. Sí. Nada. No. Sí es cierto que creé unos hábitos durante la enfermedad que me han ayudado a la mejora de hoy en día. Por ejemplo, creé unos hábitos de trabajo, de fuerza, del día siguiente de partido a hacer fuerza, que yo no estaba acostumbrado. De trabajar mucho más la musculatura que me han venido bien ahora a la larga. ¿Y hábitos alimenticios y todo eso? ¿Los has cambiado? No, los tenía. Los tenía y es cierto que cuando yo me puse en contacto con una persona de Barcelona de nutricionista, que me pasó un powerpoint de 120 hojas, por lo menos, en las que iba tachando como si estuviese estudiando, subrayando en verde lo que me gustaba, lo que no, lo que podía comer, que casi todo era más o menos lo que ya entraba en el hábito saludable que tenía como deportista. Y estás perfectamente, se te ve increíble, absolutamente increíble y además con una gracia alucinante, alucinante. Xavi, eh... Menos jugar bien, lo hace todo. ¿Tenéis una relación? ¿Tenéis una relación como muy, eh? Me mola mucho la relación que tenéis. Puitas, puñitas. Sí, pero es ese MVP cada dos partidos, prácticamente todos los partidos, Kirian. El MVP es el que sale siempre después de los partidos. Porque les gusta como hablo, entonces me mola. Eso también. Para dar la entrevista a foto al final, ¿no? Sí, sí, sí. Es el único que quiere hablar y Larry dice, Kirian a jugar. ¿Te gusta hablar después de los partidos? No, pregúntale a Larry que no. Es más, con Larry al principio... Larry es el jefe de prensa. Sí, el jefe de prensa. Sí. Sí, le preguntará, te dirá que al principio, en mis primeros años en la Unión Deportiva de Las Palmas, venía y le decía, Larry, déjame en paz, no voy a hablar. No voy a hablar. ¿Por qué? Porque no, nunca me... Pero si eres bueno en entrevistas. Sí, pero una cosa es que luego te pongas aquí a hablar y hablemos normal y que no se me ponga la voz nerviosa o como en las exposiciones del colegio, pues igual. Y otra cosa es que después te gusta salir a poner todo el rato. Porque ganas y sales a hablar y pierdes y sales a hablar. Entonces te comes las buenas y las malas. ¿Y no eres un futbolista tradicional? Por lo que ves, ¿no eres el típico que va ahí con deportivo descapotable, tatuado en Instagram ahí, fumando una sisa? Bueno, pues cuando no es así, sabemos que en un reservado, tal, no sé qué, eres un tío... Tengo una tapadera buenísima, ¿eh? Sí, sí, lo parece. Ahora eres lo contrario, ¿no? No, no, no. No tengo tatuajes, o sea, pero... No, pero que... No, no digo que el que los tenga sea... Me gusta, me gusta. Pero digo que... ¿No cumples un poco el perfil de futbolista de éxito de toda la vida? Es que yo de éxito... Te estoy diciendo que es mi primer año en primera. No, pero no iba ni a la selección canaria. Si vea, los juveniles son así. Los juveniles son así. Juanfran, da gusto, ¿eh? Hablar con Kirian. Con los dos, con Kirian primero, porque es el capitán del orden deportivo de Las Palmas, lo ha visto toda la temporada. Ya no solo en lo que son las comparecencias de prensa o hablando con la propia afición, sino en el vestuario. Es el que toma también la palabra antes de los partidos. En el descanso también hay un corrillo. Antes de arrancar la segunda parte, también se unen los 11 jugadores. Y Kirian es mucho más que un capitán. Además, lo ha dicho muchas veces García Pimienta, que es un futbolista muy importante para el esquema de la Unión Deportiva de Las Palmas. Y ya no solo dentro, sino también fuera del campo para el resto de los compañeros. Un ejemplo, ya lo estás viendo, un ejemplo en todos los sentidos como persona. Y también como futbolista. No es fácil para un chicharrero ser capitán de la Unión Deportiva de Las Palmas y hacerse valer tan bien dentro del vestuario como con la propia afición, caer tan bien a todo el mundo y encima estar en la prelista de la selección española, que quizás es lo único que le puede faltar a Kirian. Joseba. Yo, que no quiero volver mucho a la historia del Barça del míster, pero ¿en algún momento vio cerca la posibilidad de entrenar al Barça? Porque creo que fueron tres años en el Barça B, cada vez que hay una crisis, con perdón lo digo, siempre había una cantina en la que decíamos, calienta pimienta y calienta pimienta. Bueno, al final el entrenador del Barça B, al igual que el médico del Barça B, los jugadores del Barça B, el fisio del Barça B, el lutillero del Barça B, tiene que estar preparado por si el primer equipo lo necesita. Yo no me vi nunca cerca, porque sé que es muy difícil entrenar un equipo grande. Pero bueno, yo estoy muy contento de mi trabajo ahí en Barcelona. Y después de esta experiencia en Las Palmas, el objetivo va creciendo. Es decir, ¿algún día quiero entrenar a un grande? Bueno, a ver, todo el mundo tiene que marcarse retos importantes. Dice que no, Kirian. Tiene que convertir a Las Palmas en grande. Pero, Kirian, ¿dices que no porque no vale? No. Ah, porque si no, no juega. Si me voy yo no juega. Vale, vale, vale. Yo necesité que viniese para jugar, entonces que no se vaya ahora. ¿Qué estabas diciendo, Xavi? ¿Qué estabas diciendo? No, a ver, está claro que... O sea, yo estoy muy orgulloso de haber venido aquí. Gracias. Tuvimos la fortuna, vamos a decirlo así, del primer año conseguir el playoff después de muchas temporadas en el equipo en segunda. En la temporada pasada el ascenso de forma directa. La gente se enganchó muchísimo, lo que dice Kirian, la comunión entre la plantilla y la afición de Gran Canaria. Y este año el equipo está jugando en primera división, haciéndolo muy bien. Y mi reto es marcarme objetivos a corto plazo. El ascenso fue la temporada pasada, este año la permanencia. Y la temporada que viene ya se verá, porque la competencia es muy elevada en primera división. Con Xavi Hernández tienes buena relación, ¿no? Muy buena, muy buena. Si fuimos compañeros una temporada en el Barça B, yo estaba ya de vuelta en el filial y él subía del juvenil. Pero mantenemos la relación y tengo muy buena relación con Xavi. ¿Tú crees que hay alguna posibilidad de que se quede? No lo sé. A mí me gustaría, porque creo que ese ADN Barça total es una persona que ha vivido el Barça desde pequeñito, como jugador. Ahora está como entrenador, ha ido en un momento muy complicado y creo que lo está haciendo muy bien. La temporada pasada se ganó la liga. Pero claro, Xavi quería ser entrenador del Barça, lo está siendo y si ha tomado esa decisión, será su objetivo. Yo creo que sí que hay que respetarlo. ¿Crees que se ha precipitado en decirlo? No, no. Que a lo mejor ahora se puede estar arrepintiendo. Yo creo que no. ¿No? O sea, cuando él da esa exclusiva, entre comillas, es porque realmente lo ha meditado mucho. Y seguro que él estaba convencido de que era lo mejor para él y para el club. ¿Crees que el Barça tiene posibilidades de hacer algo todavía en...? Sí. ¿Sí? Sí. Lo dices... O sea, tiene enfrentamiento con el Paris Saint-Germain. O sea, en teoría, la eliminatoria está muy a favor del Paris Saint-Germain, por nombres. Está claro que en la liga está muy complicado porque depende del Real Madrid. Aunque el Barça ganase todos los partidos y el Madrid solo pierde uno contra el Barça, sería campeón. Pero en la Champions, ahora vuelve Frenkie, vuelve Pedri también. Si mantiene la plantilla al 100%, yo creo que tiene opciones. No digo que la vaya a ganar, pero sí que tiene opciones reales de ganarla. Oye, a Kirián le quería preguntar, ya que has jugado contra todos los equipos de primera, ¿quién es el espejo tuyo en otro equipo? ¿Quién es el vinagre como tú o más que te hayas encontrado entre los rivales a los que te has enfrentado? ¿Vinagre como yo? ¿O más? Más, hay un par de ellos. ¿Quién? No, no. No digas Vinicius que te metes en un lío que flipas, ¿eh? Déjame pensar contra quien nos hemos enfrentado ya en la segunda vuelta para que, si lo digo, no tenga la oportunidad de pegarme de aquí al final. Dí Ramos, ¿qué es el próximo que vas a...? No, por ejemplo, con Savic, que tuvo un encontronazo, pues... ¿Savic, el de Atleti? Sí, sí, es fuerte. Es duro, ¿eh? Es duro, sí, sí. Pero, no sé, todos en sí, cada uno tira para lo suyo. Yo creo que es algo normal, vamos a reclamar fuera, por un lado y para otro. Por ejemplo, el otro día en el partido igual, con la Mín, le digo, la Mín, no mientas, que estoy aquí en tu cara, que la tocas tú. Es que tengo que intentar que sea para mí, digo, vale, vale. Está perfecto, ¿sabes? Al final cada uno... 16 años, sí, ya mintiendo. Sí, sí, está bien, está bien. Ya mintiendo. No, no, yo casi me lo creo y eso que la vi que la tocó delante de mí, pero... ¿Lo digas que te convence? Lo digo tan convencido que dije, al final va a ser saque de ellos. Yo quería preguntarle a Xavi, cuando llevas toda una vida en el Barça con ese ADN Barça, con esa manera de jugar, entiendo que tu siguiente o tu primera aventura profesional fuera de allí, ¿te piensas muy mucho dónde vas? Porque ese ADN Barça aquí encaja perfectamente porque hay un talento y una manera de jugar al fútbol que además lo demanda la gente y lo tienen los futbolistas. Es como que habéis encajado como anillo al dedo, ¿no? Sí, sí, yo tuve la gran fortuna de que una vez te quedas sin equipo, pues intentas ir a fijarte los equipos en los que tú vas a poder rendir mejor por la idea de juego. Cuando sale la oportunidad de Las Palmas, yo tengo clarísimo con Álex García, el segundo entrenador, que este es el sitio ideal por el fútbol canario, por el perfil de jugadores que estamos siguiendo la segunda división. Y cuando, bueno, se pone en contacto conmigo Luis Elguera, yo hablo con Álex y le digo, ostras, ha salido esta oportunidad, y los dos nos miramos y dijimos, es el sitio, es el sitio. Y, naturalmente, quisimos venir aquí para ver exactamente cómo respondía la plantilla y creo que, bueno, pues que encajamos muy bien, tanto los futbolistas como nosotros en esta experiencia. Oye, perdona, ¿y el método es innegociable, sea donde sea? No, 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 no. Yo creo que esto es muy sencillo. Tú vienes a Las Palmas con una idea, en este caso, de intentar jugar. Si ellos no te lo compran, por mucho que fuese el método ideal, si no soy capaz de transmitirlo o ellos no son capaces de entenderlo, por decirlo de alguna manera, o no lo ven, hay que cambiar. Hay que cambiar porque los importantes en el fútbol son los futbolistas. Te has enganchado a la ópera, ¿no, Xavi? ¿En serio? Sí, sí, a la ópera. Suancar es un loco de la ópera. Suancar. Estos chivatazos no me gustan, ¿eh? A una ópera que coincidimos, además. Ah, hace poco, hace poco, además. Sí, le vimos ahí, muy bien. Y, además, con Rubén Fontes quiero dedicarle también unas palabras cariñosas al delegado de la Unión Deportiva de Las Palmas, el más elegante. Que va siempre con el míster cuando se dirigen al banquillo. Lleva una boina que fue de su abuelo y creo que tiene muchas opciones de ser declarado el mejor delegado de la temporada, que también lo fue en segunda. Un fenomeno, sí. Y ya que me lo dices, quiero que cuente una anécdota. El año pasado, jugándose el ascenso en Cartagena... Hostia. Lo siento, Rubén. Le hizo los cambios el delegado que no tenía nada que ver con los que había dicho García Pimienta. ¿Y salieron bien? Pues, ¿ganaron? Porque ese fue un paso a la sede. Por eso, que lo cuente, que lo cuente. A ver si hemos ganado por Rubén, aquí. No, no se sabe. Que lo cuente, que lo cuente. Quitas el mérito a los jugadores y a mí. Que lo cuente. Bueno, no, el partido, el penúltimo partido. Tenemos que ganar para tener opciones reales. Bueno, en ese partido había opciones reales de que ascendiésemos directamente. Y tenemos que ganar el partido. Y es cierto que íbamos ganando 1-3. Era minuto 15 aproximadamente de la segunda parte y le digo unos cambios. Y cuando hace los cambios, hay uno de los cambios que no es el que yo le había dicho. Que me quedé. Y él había, no sé cómo, había entendido el otro cambio. Naturalmente se equivocó y tuve que corregir ese cambio. Íbamos 1-3 y ganamos 1-4. O sea, que tengo que darle la razón. Pues, había acertado. Suena Rubén, cuando te echen, ¿eh? Bueno, parece bien. Muy rápido también. A mí sí me gustaría preguntarle. ¿Qué hace falta para que García Pimienta continúe en la Unión Deportiva? ¿Acabas contrato este año? No, tengo un año más. Tienes la opción de salir. Tengo un año más. Pero tienes la opción de salir. Sí, por parte del club y por mi parte. ¿Te apetece anunciar en este momento que vas a continuar? Es que no lo sé. Si lo supiera lo diría. Yo creo, no te lo habíamos dicho, pero hemos venido expresamente a eso. A el Mundial 2030. Es una cuestión de educación. O sea, es una cosa... Sí. Haz lo que quieras, pero... Kirian, ¿tú quieres que se quede? Yo, el año pasado, cuando el ascenso, fui el que entoné el Pimienta Quédate. El famoso Pimienta Quédate. Y este año... Y este año jugó todo. Yo le voy a hacer la pregunta al revés. Espera. Pimienta, ¿te vas a quedar? No lo sé. Eso no se sabe. Uy, es duro, ¿eh? Y dice que tenemos una reunión con el presidente a la final de temporada. Hay acuerdo entre la Unión Deportiva Las Palmas y el propio García Pimienta, dicho por el club, dicho por García Pimienta. El club quiere que García Pimienta continúe. Y si me das a elegir un porcentaje, yo creo que en un 75-80% Pimienta va a continuar en la Unión Deportiva. ¿Es bueno el porcentaje? Hombre, la verdad es que queriendo te he contado así la gente es más fácil, ¿no? Claro, claro, claro. Decías, Elías. Yo le iba a hilar, pero mirado desde el otro lado, desde el punto de vista delicado. ¿Se puede repetir el mismo año con los mismos miembros? ¿El mismo éxito? Bueno, yo sí que, por ejemplo, he notado una diferencia muy grande entre el inicio de la temporada y ahora. Al principio de la temporada Las Palmas jugaba muy bien, pero bueno, nos ganaban. En los primeros cinco partidos solamente fuimos capaces de sacar dos puntos. Pero perdían uno a cero, eso es verdad. Sí, siempre hemos estado dentro de todos los partidos, excepto el día del Atlético. Pero sí que es cierto que a medida que han ido pasando las jornadas, Las Palmas ya no ha sido ninguna sorpresa. Ya todo el mundo ha tenido que esforzarse al máximo. Y de hecho, bueno, yo creo que un poco también estos últimos cinco partidos es porque todo el mundo nos ha tenido mucho más en cuenta. Los chicos se lo están dejando todo. Yo estoy muy contento porque siempre estamos muy cerca de ganar, de empatar o de perder. Y ese es nuestro camino, competir todos los partidos como lo estamos haciendo. Y yo espero que en estos ocho partidos mantengamos la racha que hemos tenido hasta el momento. Oye, sois dos tíos para entrevistar buenísimos, de verdad. Muy buenos. Muy buenos, de verdad. Da gusto hablar con vosotros. Estáis para comentaristas de Eurocopa, pero clarísimamente, en tiempo de juego. Lo digo de verdad. Quiero vacaciones. ¿Quieres vacaciones? Y si vas a la Eurocopa, te puedo convocar. Rechazas todas las ofertas. O sea, comentarlas. No, ¿no te gusta comentar? ¿No? Preferible lo que dice él, jugarla. Jugarla, claro. Sí, claro. Vale, vale. Pero que me ha encantado charlar con vosotros, venir hasta aquí, ver que a pesar de la racha que lleváis en los últimos partidos, hay alegría, hay unión y que da gusto la conexión que tenéis con el público y la naturalidad con la que habláis. Os agradezco muchísimo que hayáis venido esta noche aquí al partidazo para estar en Arucas, muy cerca de vuestra casa, de Las Palmas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Kiran. Gracias. Sí. Son las 12 de la noche y 36 minutos. Insistimos, nos encontramos aquí en Gran Canaria. El partidazo desde esta sede de la candidata o sede candidata al Mundial de Fútbol 2030 y agradecemos al Ayuntamiento de Arucas la calidad acogida que hemos tenido. Ahora vamos a hablar de ello. Si no conocéis Arucas, pues estáis tratando de venir porque verán muchas experiencias en este pueblo que es fantástico, maravilloso, súper bonito, súper bonito y tiene un centro histórico fantástico. Oye, qué catedral. Es impresionante. Es impresionante. O sea, la catedral que hay en Arucas. Una gran belleza. Las gentes que cautivan son muy, muy majos. Hay una chica que incluso me ha llamado guapo antes de empezar el programa. Y de verdad que os agradecemos mucho la acogida que estamos teniendo aquí en Arucas. Ahora estaremos incluso hasta con vuestro alcalde. Aunque tenemos que contar más cosas. Que Herrera se presenta presidente de la federación. Carlos Herrera. Sí, sí. ¿Quieres hacer Herrera en COPE por las mañanas? Porque va a quedar un hueco ahí. ¿Eh? Kiria. Antes de ir a entrenar, pues presentar Herrera en COPE. Si negocias con el club y a una cláusula de traspaso, vamos. Herrera, ojo, ¿eh? Herrera tiene buena cláusula. 12 y 37. Hora menos aquí, en Gran Canaria. Sigue el partidazo, Cadena COPE. Sigue a Juanma Castaño en Twitter en arroba partidazo COPE en facebook.com barra el partidazo de COPE y en Instagram partidazo COPE. ¿Eres profesional de la obra y la reforma? En Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ser miembro del Club Pro, tienes toda la gama de puertas de Interior Line, Line Plus y Premium con hasta un 15% de descuento. Como la puerta a la Cadavario, el modelo Oslo Nature en cualquiera de sus medidas por solo 121,50 euros. Y mantenemos ese precio para ti el resto del año. Leroy Merlin. Ahora más pro. Ahora que los días son más largos, aprovechalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros masiva. Con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes financiado con Estelantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com ganas de elegir nuevo destino en coche eléctrico. Más de 20.000 productos de marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén. Mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. El próximo 28 de abril, Madrid se vestirá de gala para recibir a los 40.000 corredores del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las plazas están agotadas, pero puedes participar saliendo a las calles a animar y formar parte del sueño de los corredores que conquistarán Madrid a golpe de zapatilla. Patrocinador oficial, Samsung Galaxy Watch 6. Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo dos por uno en más de 2.500 productos, como en todas las marcas líderes de conservas de pescado. Comprando dos, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Hasta el 10 de abril en hipermercados Market Web y App Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar. Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia EcoDum de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno enmarcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodam.es. Ecodam es tu aerotermia. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información. Hay que mirar bien cómo está el mercado en la zona para empezar. Es decir, qué posibilidades tengo efectivamente de alquilarla. ¿En qué nos tenemos que fijar? Esa segunda vivienda ha de ser más líquida. ¿Qué significa en términos económicos decir que una vivienda debe ser más líquida? Distinto a la vivienda habitual, que te la planteas para toda la vida, probablemente o para muchísimos años, pesas una residencia, en un momento dado puede interesarte, deshacerte de ella, puedes necesitar ese dinero. Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas. 12 de la noche, 42 minutos, una hora menos en Narucas, en Gran Canaria, en las Islas Canarias. Aquí estamos en directo, partidazo, cadena COPE. Soy fan loco ya de Por Vida, de García Pimienta y de Kirian. O sea, me han ganado, ¿eh? Tremendo, qué dos personajazos. Tremendos, qué buenos tíos, qué naturalidad. La charla espectacular. Qué maravilla. Sí, sí, y es que había estado hablando con ellos. Me parece que hablar con vosotros, que para eso vinisteis, ¿no? Sí. Estaba hablando con ellos y digo, ¿y para qué traje a esto? Pues la verdad que sí. Sobran aquí. Pues la verdad que sí. No pensamos lo mismo nosotros. Totalmente. Suáncar, gastos innecesarios. Es absolutamente innecesario cuando tenemos algo entrevistado en el top. Totalmente. Muchas gracias, Juanca. Se lo han gastado en la ópera. Además, que comen y beben es increíble. Comen y beben. Luego va a estar el Grupo Risa con nosotros, ¿eh? Es jueves, pero va a estar el Grupo Risa. No, es que fíjate, lo he asociado. Comen y beben y he dicho Grupo Risa. Sí, que... Están comiendo y bebiendo, así que es buena señal. Bueno, a ver, el lío de la federación. El lío de la federación. El lío de la federación. Bueno, no es un lío. Carlos Herrera ha confirmado esta mañana que se presenta. Miren, yo les he dado muchas vueltas. Se lo confieso. Me he preguntado muchas veces si valía o no valía la pena. Y la verdad, les tengo que confesar que creo que sí. Es decir, que me voy a presentar. Para limpiar, para regenerar el fútbol español. Mi intención es crear una comisión de transparencia y buen gobierno, nada más llegar. Que desempolve todos los asuntos oscuros pendientes. Yo les pido a los asambleístas sus avales, su confianza en la seguridad de que no les defraguen. Herrera no está hoy en el partidazo porque, como hacemos el programa de cara al público, yo no quería grabar la entrevista con Herrera y meter aquí una cinta grabada con Herrera. A esta hora duerme. O sea, tenemos horarios absolutamente incompatibles. Pero en cuanto lleguemos a Madrid y hagamos el programa en el estudio, Herrera va a estar en el partidazo contando cuál es su idea. ¿Tiene alguna opción? ¿Tiene opciones, Fouto? Bueno, a ver, es complicado, Juanma, porque Carlos Herrera necesita, como cualquier candidato, el 15% de la asamblea que serían 21 avales. Es cierto que él se ha reunido con muchos presidentes de la Liga, es cierto que él se ha reunido con territoriales, es cierto que está muy ilusionado con cambiar la federación, con ser presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Él, su idea es ser un presidente con un CEO, un CEO de negocio importante, un director general que dirija, digamos, la federación, aunque él siempre sería la cabeza visible. Me dicen desde su entorno que él no va con ningún candidato, y eso que alguno ya ha llamado a su puerta, pero él va solo y quiere regenerar la federación. Necesita 21 avales. Los tendría que tener antes del viernes que viene, antes del viernes 12 de abril. Ha habido algún presidente que le ha comprometido ese aval, que le dice, yo te lo doy, pero no lo tiene firmado. ¿Tú sabes cómo funciona esto? Sí, sí, que yo te avalo, pero luego te la clavo por detrás. Perdona, Foto, tienes que recordar que solo puede cada avalista... Uno, uno, uno. Si tú puedes dar más de un aval, tú un día vas a comer con Herrera y dices, toma mi aval, vas otro día con Pedro Rocha, toma otro aval, luego ya votaré yo, aquí me dé la gana. Pero solo se puede entregar un aval por candidato. Son 140 asambleístas y solamente puedes tener un aval. Ahora mismo, ¿quién es la persona que tiene la única persona que ahora mismo reúne todos los avales? Pedro Rocha. ¿Podrían otros candidatos unirse y tener esos 21 avales? Sí. Poder tener Juanma 21 avales sin ser Pedro Rocha, ahora mismo es muy difícil. O sea, quien lo consiga, eso, aunque no gane las elecciones, solo con poder presentarte y conseguir esos 21 avales, eso ya sería una heroicidad. O sea, que imagínate de lo que te estoy hablando para que la gente vea cómo funcionan unas elecciones a la presidencia de la federación. Pero insisto, él cree que los puede conseguir. Vamos a ver si lo hace porque, insisto, lo tiene que hacer antes de la semana que viene. Sí. Una reacción de Juan Rubiales, el tío de Luis Rubiales, que ha hablado con los compañeros de Relevo. Bueno, ha estado también en 13 esta noche, ha dado varias entrevistas. Y con relevo desvela que antes de la final de Sydney, de la final del Mundial Femenino en Sydney, en Australia, hubo un fiestón, según dice Juan Rubiales, en el que estaba Luis Rubiales y en el que dice que ahí va todo el mundo muy contento. Hay un momento de esa entrevista donde Juan Rubiales, cuando dice eso, se toca la nariz. Está tocándose la nariz, dice, iba todo el mundo muy por... No sé cómo... Bueno, vamos a escucharlo. Que se iban de fiesta, que se iban de juerga y que lo pasaban bien. Tan de juerga que incluso en la final de Australia, donde estaban todos un poquito desfasados, un poco desfasados nada más, un poquito nada más. Creo que Luis tuvo la oportunidad incluso de coincidir con una amiga suya que se llama Desi. Estuvieron compartiendo allí y departiendo. Pues así era. Se sentía que eran intocables. Supongo que las fiestas del día anterior se lo habían pasado muy bien y nada, fueron todos a la final, pues eso. Muy arriba, muy arriba. Estos son ya los bajos fondos. Los bajos fondos. Fueron a la final muy arriba, se toca la nariz, mete el nombre de una chica, todo por esa presunta fiesta antes de la final. De Rubiales no hay ninguna noticia en el día de hoy. Que en teoría tiene que declarar ante la jueza, todavía no hay fecha. Sí que me cuentan una información de todo lo que dijimos ayer del secreto de Sumario, Juanma, y es que la Guardia Civil habría confirmado que no hubo ningún dinero desviado a Piqué. No, a Piqué no. De Piqué a Rubiales. Por eso Gerard Piqué no está imputado en el caso, porque si no lo estaría, y que todos los indicios indican que no hubo ninguna partida de esa comisión que Piqué cobró de Arabia a Rubiales. Que estaba todo en el secreto de Sumario, pero que una cosa es que esté en el secreto de Sumario, que se esté investigando, y otra cosa es que lo haya. O sea, eso hay que aclararlo siempre, porque hay gente que está diciendo, no, la Guardia Civil investiga, sí, claro, investiga, pero a lo mejor luego no hay nada. Y a mí me cuentan desde fuentes internas que al parecer está totalmente descartado que Gerard Piqué haya desviado ningún, ni un solo euro a Rubiales. Para cerrar, Tebas. Ha hablado Tebas, ¿no? Ha hablado del presidente de la Liga en un acto en Sevilla, ha hablado de Rubiales, es enemigo público, era una persona que ya dijo Tebas que no estaba capacitada para dirigir la federación, que no era una guerra personal, y que él ya, escucha a Juanma, lo venía abarruntando. Es que ya vengo diciendo que a mí no me sorprende, llevo años denunciando lo que estaba pasando en la federación y por eso puse un iceberg en Twitter, ¿no? Y el iceberg todavía no ha seguido todo. Yo creo que lo define muy bien su tío Juan, ¿no? Es un mentiroso patológico desde hace mucho tiempo y los que lo conocemos lo sabemos. Mentiroso patológico y que, bueno, que es la punta del iceberg y que todavía habrá más cosas según el presidente de la Liga. Ha dicho Tebas, el Madrid me quiere apartar de la Liga por lo civil o por lo criminal. Sí, porque el CSD ha elevado al Taz la denuncia de lo de CVC y, bueno, él lo sabe, sabe perfectamente que el Real Madrid le quiere apartar de la Liga. Es que eso no es nada nuevo y está en la cabeza del presidente de la Liga. Otra cosa es que lo pueda conseguir. Es que el Real Madrid no es solo la Liga, hay más clubes. Hoy ha habido una reunión de FIFA con el gobierno para hablar del Mundial 2030. Estamos aquí precisamente para eso, para el Mundial 2030. Y el miedo que tenemos todos los españoles es que todo este lodazal nos afecte a ese Mundial que nos han concedido menos mal que está concedido. Porque no quiero pensar si todo esto hubiera pasado hace un año. Imposible. Lo que hubiera ocurrido con todo, que si el racismo, que si Rubiales, que si el beso, esto y lo otro. La duda que teníamos es si vamos a perder peso en ese Mundial. Es decir, si FIFA va a decir mira, pues donde España iba a tener esto le vamos a dar más a Marruecos, le vamos a dar más a Portugal y menos a España. La final iba a ser en el Bernabéu, bueno, pues va a ser en Marruecos o va a ser en Lisboa. Pero parece que no. Parece que todo de momento se mantiene. Y claro, ahora hay que luchar por ser sede del Mundial. Y estamos en un lugar que quiere ser sede del Mundial. Está entre las 15 elegidas ahora mismo la situación es que el Mundial está luchando por tener 20 sedes que serían 11 España, 6 Marruecos y 3 Portugal. La esperanza de España es que se caiga alguna de Marruecos que no está construida. Y ahora mismo de esas 15 sedes se tiene que entregar el informe en el mes de junio. De esas 15 sedes que ha presentado España seguramente haya 11. Y claro, va a haber algunas que no cumplan los requisitos de la FIFA. Pero, por ejemplo, estamos en una que sí los cumple, que es el estadio de Gran Canaria y esta isla. Antonio Morales es el presidente del Cabildo de Gran Canaria. Señor Morales, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenidos a Gran Canaria. Un saludo a los oyentes y a las personas que están ahí, en Aruca, siguiendo en directo este partidazo que se celebra hoy en Gran Canaria. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Usted es optimista con la sede de Gran Canaria o alberga algún miedo? Bueno, con las cautelas necesarias, pero no tenemos la menor duda de que reunimos todas las condiciones para hacerlo posible. Estaremos muy atentos luego para que la decisión se tome de manera objetiva. Pero, yo creo que hemos armado una candidatura sólida, solvente, reunimos las condiciones que requiere la FIFA, pero, bueno, Gran Canaria ha demostrado su capacidad de organizar eventos y en Barcelona ha perdido la posibilidad, por ejemplo, de organizar el Mundial de Rally. Lo va a hacer Gran Canaria. Hemos celebrado aquí el Mundial de Baloncesto. Tenemos una capacidad, cada año organizamos eventos de carácter internacional, llevados al deporte desde el mar, las competiciones distintas del mundo deportivo. Entonces, nuestra capacidad de organizar, nuestra capacidad de disponer, como disponen muy pocas sedes de una planta hotelera que acoge cada año a cuatro millones y medio de turistas, de una conectividad extraordinaria... Perdón, señor Morales, ¿cuánta gente puede dormir a la vez en Gran Canaria? ¿Cuántas plazas hoteleras hay? Bueno, pueden estar a la vez, pueden estar, en Semana Santa había más, casi doscientas mil personas veraneando en Gran Canaria. Joder, claro, estamos hablando de una potencia mundial de turismo toda Canaria y esta isla de Gran Canaria, ¿eh? Es que yo creo que hay pocas ciudades en España que puedan reunir, quitando Madrid y Barcelona, doscientas mil plazas hoteleras. Hay pocas ciudades que tengan ciento setenta y ocho distinto, conexiones distintas y que operen en sus aeropuertos cuarenta y ocho compañías aéreas diferentes. Hay muy pocas ciudades que puedan reunir esa condición. Hay muy pocas ciudades que tengan un estadio como el que tenemos nosotros ya, pero como el que vamos a tener en el año dos mil veintisiete ochenta millones de inversión para hacer un estadio moderno, ya tenemos los recursos económicos, el proyecto a punto de terminarse, por lo tanto, eso también lo tenemos absolutamente asegurado, pero además tenemos unos hospitales extraordinarios, una carretera para unir las distintas sedes porque además nuestra intención también es modernizar los estadios de Telde, de Maspaloma, eso va a tener continuidad porque hay muchos equipos extranjeros que demandan venir en la temporada de invierno a Gran Canaria, bueno, eso además nos va a servir para modernizar nuestras instalaciones, es una oportunidad económica extraordinaria, el retorno para España se habla de cinco mil millones de euros y va a ser una inyección económica importante para la isla, pero también es un homenaje al fútbol canario, a la afición canaria que ha estado siempre en los momentos buenos, pero también en los momentos malos, nosotros entendemos que la lejanía como se ha planteado en muchas ocasiones no puede ser un obstáculo en absoluto, precisamente Europa nos distingue como región ultraperiférica por considerar nuestra lejanía como un elemento susceptible de ser considerada ahora de poner en marcha propuestas de estas características, más lejos de luego están Uruguay o está Argentina o está el propio Marruecos Aridani Romero es el consejero de deportes del Cabildo de Gran Canaria hola Aridani ¿qué tal? ¿qué tal? Juanma, buenas noches además me ha dicho que es oyente del partidazo con lo cual es un gran consejero o sea, estamos ante he seguido su trayectoria y es impecable impecable gracias Aridani ¿el estadio cómo va a quedar? ¿cómo va a ser? como estaba diciendo ahora el presidente pues ya estamos trabajando estamos a punto en el mes de mayo de publicar la licitación del concurso de la redacción de la transformación como está diciendo también el presidente el elemento diferenciador esa madurez esa solvencia que tiene este proyecto con otras ciudades es que otras ciudades tienen que hacer el estadio desde cero otras no son propietarios hay bloqueos políticos aquí no hay nada de eso aquí está la solvencia económica financiera de una de las instituciones públicas más saneadas de España como el cabildo insular de Gran Canaria todos los actores políticos sin distinción ¿no hay que poner techo al estadio? no hay que poner techo no aspiramos pretendemos que todas las gradas estén cubiertas porque es un requerimiento todos los actores políticos económicos sindicales y como estaba diciendo el presidente muy bien esto no solo desarrollar la fase final del mundial que también esto fundamentalmente es una oportunidad económica de generar riqueza una oportunidad para los hombres y mujeres de esta isla y es por lo que todos los actores nos hemos conciliado en poner toda la carne en el asador nos decían hace escasos meses desde la Federación Española de Fútbol que el proyecto de la isla de Gran Canaria estaba entre el quinto sexto más solvente yo estaba o sea no me contaron no me dijeron yo estaba ahí cuando nos lo dijeron y como bien decía Isaac muchas posibilidades no solo de Gran Canaria sino de otras va a depender de que en Marruecos no puedas cumplir pues con esos cinco estadios pero las palmas de Gran Canaria pero es un poco injusto claro es un poco injusto que Gran Canaria tenga que estar pendiente de si se cae algo en Marruecos no 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 digo por la ciudad de las palmas de Gran Canaria por ejemplo hay ciudades que se están dando por segura que no tienen lo que pide la FIFA eso es eso es muy importante tres, cuatro, cinco estrellas ya no me diga la ciudad que ya sé cuál es no no son sus aeropuertos no tienen categoría internacional bueno lo estamos haciendo ¿qué? vamos ahí poco a poco también nos decían también nos decían que llueve, llueve sí, llueve joder claro que llueve sí por aquí del clima yo creo que sí a las aficiones de Italia Francia Reino Unido el norte de Europa le dicen que sus aficiones ¿a dónde quieren venir? en verano y sus aficiones si es que no tienen que venir ya están aquí es que es eso ahorras viajes de toda esta afición imagínate si ya están aquí todo eso tiene que ver con la solvencia de un proyecto maduro solvente y sobre todo con la capacidad plena de financiarlo y llevarlo a buen término y además porque creo que después de 29 años 21 años de la creación del estadio de Gran Canaria que tiene una visión multifuncional de atletismo es el momento de que la Unión Deportiva de Las Palmas y los aficionados merecen que el estadio de Gran Canaria sea de verdad un estadio de fútbol acercando la toquerada curva lo que ha hecho todo el mundo o sea quiero decir que hubo una moda de poner las pistas de atletismo en los campos de fútbol y de verdad lo que molan son los campos de fútbol los campos de fútbol presidente ¿quiere decir algo más antes de cerrar? no, no, no nada encantado por este apoyo además que nos han mostrado esta noche yo creo que bueno simplemente decir que estamos muy ilusionados significa una proyección extraordinaria para nuestra marca turística para nuestra economía para nuestro fútbol también que uno de los primeros territorios además del estado español donde se jugó el fútbol aquí hay una relación muy estrecha con la comunidad inglesa forman parte de nuestra historia aquí se empezó a jugar el fútbol de la mano de los ingleses y ahí jugamos un fútbol diferenciado un fútbol de calidad un fútbol exquisito y se merece esta afición en nuestro fútbol Gran Canaria que no dejar de pasar esta oportunidad muchísimas gracias Antonio Morales un abrazo un placer un abrazo gracias Ariadni ¿quieres decir algo más? este es tu programa sí la última lo digo para que el conjunto de la ciudadanía lo conozca una fase final de un mundial de fútbol es fundamentalmente el movimiento de decenas de miles de personas como unas olimpiadas y eso es la isla de Gran Canaria y la imagen al mundo sí pero eso es la isla de Gran Canaria lo sabe hacer a la perfección somos referencia mundial eso llevamos 80 años los isleños ganándonos la vida así somos los mejores haciendo eso por tanto ya lo hicimos con el mundial mundo vasque hicimos el Gran Canaria Arena y fuimos fase final del mundial de baloncesto sabemos hacer infraestructura sabemos acoger a la gente sabemos hacer los grandes espectáculos deportivos como decía el presidente el campeonato mundial de rally el próximo año el 25 y el 26 se va a hacer en Gran Canaria es muy probable que la vuelta ciclista a España vuelva a la Canaria a Tenerife y a Gran Canaria y no porque nosotros lo pidamos sino que es que los promotores de eventos deportivos quieren venir a Canaria ven un escaparate una exposición buena para sus marcas para que tengan retorno y nosotros estamos satisfechos y estamos dispuestos a generar insisto economía riqueza puestos de trabajo porque al final es también lo que tiene que hacer el gobierno de la isla hay algo sentimental hay algo sentimental hay algo sentimental y es que no puede organizar algo tan importante España y dejar fuera Canarias porque es la manera de estar más cerca o sea porque joder personas que están un grupo de compatriotas que están lejos porque estáis lejos las cosas como son del resto que se sientan que se sientan tan españoles tan cerca y que quieran participar de la cultura de un evento de la celebración eso merece que esté aquí el mundial es que tiene que estar aquí porque esto es un territorio de todos nosotros y tenemos que compartirlo durante ese momento si un proyecto que representa España quiere parecerse a todos porque tampoco ha cambiado España desde 1982 que la única diferencia en términos generales es Valladolid tampoco ha cambiado España después de 50 años para si queremos representar bien a toda la sensibilidad del territorio nacional irremediablemente hay que estar aquí Gran Canaria tiene que formar parte yo lo creo lo creo déjame añadir una cosa el año pasado solo turistas extranjeros en Canarias fíjate si es potencia mundial fueron casi 15 millones estamos hablando de que en Canarias pasa cada mes un millón y pico de personas hasta completar 15 millones un año hombre te acuerdas de Qatar todos compran tabaco en el aeropuerto macho aunque no fumen aunque no fumen estuvimos ahí en el último mundial tenían que irse la gente que venía de fuera de Qatar a Abu Dhabi porque no cabían todos en el mismo país aquí esta potencia mundial resiste eso y mucho más y evidentemente a mí el mayor problema que le veo aunque parezca que no que acepten la candidatura de Las Palmas es que a Marruecos se le ocurra poner alguna pega o no sé por la cercanía pero bueno algo me han contado pero yo espero que esto también se supere bueno pues hay que hay que remar en esa dirección Aridani que haya mucha suerte nosotros vamos a hacer todo lo posible pasa que ahora ahora no sabemos con quién vamos a hablar no sé si con Rocha con Herrera con no es que al final FIFA también tiene mucho poder en este sentido al final decide FIFA es verdad que es una sede que ha crecido mucho de las 15 que hay es una sede que ha crecido mucho cumple ahora mismo todos los requisitos no todas las sedes pueden decir lo mismo y las cosas como son y por cierto hubo un rumor que es absolutamente falso que a mí me lo desmintieron que era que Portugal había puesto como condición que España no llevara a las islas porque si no ellos también tenían que llevarlas pero a mí eso me lo han desmentido por completo el otro día de hecho en una reunión en la que estuvimos varios periodistas con gente de la federación nos dijeron que eso era absolutamente falso o sea que no sabemos de dónde ha salido y que ahora mismo Gran Canaria cumple con todos los requisitos y ojalá pueda estar ahí entre esas once perfecto Aridani muchísimas gracias a ustedes gracias está Andrea Pelaez en Bélgica hola Andrea ¿qué tal? muy buenas hola ¿qué tal Juanma? muy buenas noches allí juega la selección española femenina mañana contra Bélgica lógicamente es el primer partido de la fase de clasificación de la Eurocopa ¿no? exacto sí mañana a las nueve menos cuarto arrancamos nuestro camino de clasificación para estar en la próxima Eurocopa que se juega el año que viene en Suiza ¿y qué tal? bueno es que esta es una concentración súper tranquila sí sí ya se nos había olvidado lo que era simplemente hablar de fútbol y bueno aunque hoy en la rueda de prensa Juanma como te podrás imaginar no se ha hablado solo de fútbol evidentemente de Rubiales de la entrevista de ayer ¿no? sí exacto había que preguntarle en la rueda de prensa tanto a Montse Tomé la selección adorada como a Mariona Caldentey porque a ver evidentemente Luis Rubiales tiene un largo currículum ¿no? pero yo creo que esta caída tan precipitada la inició la selección femenina con Luis Rubiales el pasado 20 de agosto cuando levantó el Mundial por todo lo que sucedió entonces evidentemente había que preguntarle tanto a Montse como a Mariona si de esto se habla dentro si la vieron la entrevista si han comentado lo que sucedió bueno pues te puedes imaginar Mariona ha dicho que evidentemente entre las jugadoras no han hablado que todo eso es pasado y ellas ya lo han dejado atrás pero cuando le hemos preguntado a Montse Tomé a pesar de decir que no la vio dice que sí que había sido informada y que está contenta de que al menos dentro de la concentración no se haya hablado de ello mira escucha la verdad que la entrevista no la vi me la acaban de comentar ahora mis compañeros y esa es que estamos realmente centradas en el equipo yo no he escuchado a nadie ni de las jugadoras ni del staff hablar de esto y esto también me gusta ¿no? ver dónde tienen la cabeza las futbolistas dónde la tenemos también el staff y no podría decirte nada de esto recordemos que la entrevista Rubiales desveló que había tres jugadoras que le habían pedido la cabeza de Bilda no me creo que no hayan hablado de la entrevista además Rubiales dice hubo tres que fueron Alexia Putella Irene Paredes y Patria Guijarro y Patria Guijarro que me pidieron que echara a Bilda recuerdo que eso lo contamos todos los periodistas que seguimos la selección y se desmintió ellas lo negaban eso es y además Juanma también sin querer yo creo Rubiales le dio la razón a las 15 porque habló de todas las carencias que tenía la selección por aquel entonces y de una manera u otra le dio la razón a aquel grupo de 15 futbolistas que se plantó y recordemos que algunas todavía no han vuelto eso dicen ellas Mónica que no han hablado evidentemente sabían de la existencia de esa entrevista porque se hablaba en todas partes pero bueno sí están centradas en el partido y como dice Juanma pues oye aprovechando que por fin ha llegado un poco la tranquilidad a la selección española y te cuento Juanma en lo deportivo bueno que están evidentemente todas bien las 23 han entrenado hoy en el estadio en el que mañana se va a jugar el partido vamos a ver si Alexia Putellas vuelve a ser titular porque después de regresar y de aquella controversia que sustituó su última convocatoria ha vuelto a jugar con el Barça muy buenos partidos de mucha calidad parece que podemos volver a ver la mejor versión de Alexia igual mañana es titular y lo va a ser Misa Rodríguez de nuevo después de que Jorge Vilda le quitase la titularidad durante el Mundial que atacó el recuerdo a que ha causado baja en esta convocatoria así que Misa va a volver a ser titular en la portería mañana un beso Andrea hasta luego otro Juanma chao que maravilla encontrarse también en Canarias Malabrigo el vino de Cepa 21 un Rivera del Duero lo han traído por tierra, mar y aire bueno por tierra no por mar y por aire y ha sido una maravilla compartir una comida aquí en Gran Canaria con este vino que lo saben pertenece a la bodega Cepa 21 que el año pasado cumplió 21 años que estrena etiquetas y que tiene una elegancia espectacular en la copa ha sido la gran estrella de la Semana Santa es la gran estrella de la Ribera del Duero es de nuestro amigo José Moro y estamos encantados de compartir un año más nuestros mejores momentos con una copa de Malabrigo de bodegas Cepa 21 Juanma Castaño el partidazo de Cope el número uno del deporte hay historias sorprendentes a los cuatro años llamaba la atención por su forma de dar brazadas ahora sus 30 ha conseguido ya 67 medallas nacionales es campeón en Europa en dos ocasiones pero además de nadar Eduardo ayuda en las labores de salvamento a migrantes que piden auxilio en las aguas canarias e italianas el mismo explica que ver llegar las pateras le ha conmovido siempre y te las cuenta Pilar García Muñiz de lunes a viernes de 1 a 4 en Mediodía Cope Lucía la reina del True Crime 8 AM la mejor hora para ir escuchando crímenes de camino al trabajo para relajarse más True Crime nunca es suficiente para Lucía pues para ella una teca hay un SEAT que lleva tu nombre porque con hasta 10 años de garantía hay un SEAT para ti estrenado con SEAT Flex vuelve la oportunidad de adelantarte al verano con un 20% en aire acondicionado Hire además 10% en la instalación y financiación hasta en 12 meses recuerda 20% de descuento en aire acondicionado Hire en el Corte Inglés solo hasta el domingo 14 de abril financiación ofrecida por financiera el Corte Inglés y sujeta su aprobación consulta condiciones y exclusiones en el corteinglés.es cuando rascas un rasca mega millonario un rasca por 10 o por 20 o cualquiera de los rascas de la ONCE siempre rascas algo ¿algo? ¿algo como qué? pues por ejemplo puedes rascar una celebración mucha ilusión y puede que hasta un millón de euros ¿ah sí? pues entonces dame un rasca con los rascas de la ONCE tienes un montón de maneras divertidas de rascar momentazos y premios de hasta un millón de euros rascas de la ONCE rasca el momento a todos los que jugáis a la ONCE bien jugado juega responsablemente y solo si eres mayor de edad tengo un presentimiento cómprate el Forcuga es algo que me llama cómprate el Forcuga una voz dentro de mí que me dice que te compres el Forcuga este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Forcuga el híbrido enchufable más vendido en España y Europa ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble también disponible el Kuga híbrido lo que diga tu instinto escuchas el partidazo de COPE y recuerda la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil descárgatela atención Madrid 40.000 corredores ya han dado el sí quiero para correr en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid las inscripciones están agotadas pero puedes vivir la fiesta saliendo a la calle a animar el próximo 28 de abril ayuda a los corredores a cumplir su sueño siente Madrid como nunca antes patrocinador principal Total Energy en Flexi Car hay muchos cars en Flexi Car hay muchos cars en Flexi Car hay muchos cars en Flexi Car en Flexi Car Flexi Car muy flexi muchos cars en Flexi Car que es re-evolucionar el mercado del alquiler es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas asistencia jurídica financiación preferente y mucho más infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es Alquiler Seguro la revolución del alquiler ¿eres profesional de la obra y la reforma? en Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024 por ser miembro del Club Pro tienes toda la gama de puertas de Interior Line Line Plus y Premium con hasta un 15% de descuento como la puerta La Cadavaria o el modelo Oslo Nature en cualquiera de sus medidas por sólo 121,50 euros y mantenemos ese precio para ti el resto del año Leroy Merlin ahora más pro En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son Y a lo largo del día de hoy vamos a intentar hacer una radiografía en profundidad de lo que pasa en el mercado laboral en España Escucha a Carlos Herrera de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE Juanma Castaño El partidazo de COPE El número uno del deporte Bueno arroba Grupo Risa COPE que están aquí en Aruca así que se merecen un aplauso enorme porque para sacarles hace falta Hola Juanma hola Gran Canaria Buenas noches Saludos cordiales ¿Dónde? ¿Hide behind? Esto es son las máquinas de ruidos de la COPE lo hacen estos locos y el Whopper el Whopper ya no trabaja ya no teletrabaja solo ¿no? Sí teletrabaja Sí, sí, sí Este lo hace Whopper desde casa ese sonido A ver otra vez A ver Whopper Sí, sí, sí Esto lo hace Whopper Buenas noches a todos Buenas noches Hombre Rubiales Rubi Rubi Buenas noches Gran Canaria Os besaría a todos pero no puedo Bueno Pues estoy ahora mismo digamos que recién llegado Estoy aquí en Gran Canaria ¿Tengo algo yo? No ¿Ni en Cabo Verde? En Cabo Verde tampoco Bueno a ver si estáis pendientes todos de mi próxima película la película Rubi the Movie se va a llamar Sí Es una película de acción muy interesante y sobre todo con muchos valores Valores Los valores hay que demostrar Vale, vale, vale presidente Bueno, hay un personaje que nos enamoró en su día que es el Cholo Simeone pero versión Canaria Sí Somos muy fans del Cholo Canario y ha venido el Cholo Cholo Buenas noches ¿Cómo le va? Muy bien Me encanta verles aquí en la isla Que estén ustedes de acá celebro ver a a Mónica Marjande también que está aquí La isla me encanta como saben ustedes sobre todo la playa de las categorías inferiores que la tiene aquí que es la playa de la cantera Me gustó me gustó la entrevista que vos le hiciste a García Pimienta un técnico que me parece yachi nada chungo que pretende un juego sin chorrada nada chavacano se le ve la charla que dan los muchachos antes de los partidos con jugadores que les gusta yutar y ir al jockey que no se toma chachufla que no ponen parche las malas interpretaciones del juego que van a a la ducha chapotear con el jambum en el agua después de tener un estilo de juego que les identifica a algunos de mis jugadores les falta lo que hay aquí mojo y pimienta pero me encanta me encanta me encanta me encanta gran gran Canaria la comida típica de acá café con leche chocolate con churro champán guián guiñón bacharán panchapata polla chilindrón champiñón chuleta chiamuscada chitorra chipirón chirimoya chocolate churicho que yo llego y por rusalda muy bien muy bien muy bien el cholo canario que maravilla buenas noches querido Juanma hombre un abrazo hombre te va que tal está chaval pues muy bien muy buenas noches a todos los presentes aquí en este escenario en Canarias me gusta mucho el teatro igual lo compro un día puede lo puede comprar lamento no haber estado lo puede comprar hasta por bifo usted ahora mismo si me meto la mano en el bolsillo pues tengo 13.000 millones de euros con gomas con gomas yo quería haber saludo a Kirian que hace tiempo que no a Kirian que es nuestro nuestro fichaje Kirian no pero ese es otro presidente ese es Kilian Kilian codo con Juan Roch todo lo invierto en supermercados hablo de Marcardona Marcardona ahora lo he cogido espérate hola prese estáis haciendo un humor fino no me ha dejado dinero que no tengo para Coca-Cola hombre es lo que necesito la pareja central es palomármoro y coco hay que ver lo que han progresado desde Barrio Sésamo y luego tenéis al brasileño este que me encanta que es Moleiro pero que no brasileño ah no no es Moleiro que suena brasileño claro hoy que bien estáis aquí el hecho está a 2.000 kilómetros de Manolo Lama es una cosa sí vivir feliz estar a 2.000 kilómetros de Manolo Lama bueno ha venido el alcalde somos claro es que nosotros tenemos una larga trayectoria de entrevistas a alcalde muy 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 buenas Oscar Puente Oscar Puente algo bueno Oscar Oscar Fouto ¿qué estás haciendo con Fouto? es que no sé quién es Oscar Puente no sé Oscar Puente el ministro que me da igual te tiene bloqueado es del colegio vallisoletano a mí y a millones y millones de españoles sí sí Juan Jesús Facundo es el alcalde de Arucas hola alcalde muy buenas hola muy buenas noches ¿qué tal está? hola muy bien buenas noches buenas noches buenas noches el cholo el cholo canario pues se parece un poco al cholo canario sí 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 una iglesia de San Juan Bautista, pero para todos una catedral. Es muy yula, es muy yula. Ya cuando secuestremos al obispo, lo traemos aquí y ya conformamos la catedral de Naruca. ¿Que van a secuestrar a un obispo? Para poder tener una catedral tenemos que tener un obispo. Estamos en la copia, a ver si vamos ahora a anunciar, como anunciamos hasta ahora el secuestro de un obispo era... Después lo regalamos, después lo regalamos. No tengo dinero para pagar el rescate porque vamos, tío. Sí, sí. ¿Cuánta gente vive en Narucas? Pues unos 38.400. 38.000. Ah, yo pensé que era más pequeña. Oye, si no se habían dicho mucho menos. Sí. 28.400 y seguimos creciendo. Ah, sí, ¿aquí la natalidad va para arriba? Sí, ¿no? Y si nosotros nos traemos a la gente de Las Palmas de la Canaria los vamos trayendo. ¿Y se quedan aquí a vivir? Sí, nos traemos el Mundial también. ¡Tone! El Mundial aquí también. Joder, macho. Sede Las Palmas y Arucas, ¿no? Obviamente. Sí, sí, sí. Bueno, en Arucas es claro. En Arucas lo que primero nosotros conocimos fue la destilería Arucas, que cumple este año 140 años. ¡Hala! Rafa Méndez además, que es amigo de la casa y que es vicepresidente de la Unión Deportiva. Hola, Rafa. Muy buenas. Hola, buenas noches. O presidente de la Fundación o las dos cosas. No, vicepresidente de la Fundación y consejero de la Unión Deportiva. Ah, vicepresidente de la Fundación y consejero de la Unión Deportiva y presidente de Arucas. Buenas noches, presidente. Soy Luis Rubial. Yo ya no soy presidente de nada, pero le saludo. Buenas noches. Claro, que hay un error de los que venimos que en vez de decir Arucas, decimos Areucas. Arucas. Sí, no importa. No importa. No, claro. A Areucas le viene de cojones, claro. ¿A que sí? Sí, sí. Y además, el pueblo se llamó así. ¿El pueblo se llamaba así? Sí, sí. ¿Y por qué lo cambiaron? Pues no lo sé, pero gracias a eso nosotros somos Areucas ahora. Ah, que sí. Vale, vale, vale. ¿Y cuánto hace que se llamaba así el pueblo? Uy. En la prehistoria, en la prehistoria de Canarias, pues se llamaba Areucas y después se fue derivando hasta que se convirtió en Arucas. Ah, vale, vale. ¿Y aquí la actividad económica, la gente fundamentalmente, ¿a qué se dedica? Pues al sector primario mayoritariamente, pero después ya al sector servicio, en los primeros años de la historia, pues al plátano, al plátano y después también a partir de la esterería con azúcar y también tenemos una fábrica de chocolate que también es importante, que es la isleña también y galleta pandama. La verdad es que vivir en un pueblo donde se hace chocolate y ron, ¿qué más quieres, tío? O sea, es que yo crecí en Asturias, que se acaban carbón. Es que, tío, aquí, chocolate y ron. Alucinante. Hoy nos han enseñado cómo se hace el ron con las cañas y no lo hemos tomado. Nos dimos cuenta y estaba preparado. Sí, pero para que vea la profesionalidad. Pero a partir de la hora y media somos todos suyos. No, no, exacto. A su orden. Vamos abiertamente contra él. Claro, es una bebida española que se exporta al mundo. Pues sí, sí. Hombre, nosotros somos una empresa pequeña, estamos en un sector concentrado en multinacionales muy grandes, pero bueno, dentro de nuestra modestia, pues sí, somos nacionales e internacionales. ¿Cuánto de importante fue la figura de Pepe Domingo Castaño para este pueblo y para esas destilerías? Muy importante. Nosotros en la llegada al mercado peninsular podíamos encontrarnos con un comercial que decía, mira, soy de Areuca. ¿A ver qué? Y pasó a ser, mira que soy de Areuca. Hombre, el ronroneo. Ese era Pepe Domingo Castaño. Hemos contado hoy la anécdota de que cuando llegaba Pepe, las comidas y pedía un Areucas y no había los mosqueos que se pillaban. Y cómo los camareros, o sea, se asustaban con Pepe. Y luego, a la siguiente visita, ¿había o no había? Sí, sí, sí. Además, fue una persona que transmitió una credibilidad y un cariño de la marca extraordinario. Y hizo patria, ¿eh? O sea, quiero decir que no era una cosa impostada. Sí, sí, por supuesto. Acabó con varias cosechas. Extraordinario. Sí, 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 sí. Las disfrutó, las disfrutó. ¿Por dónde pasa el futuro de Areucas? Ya el futuro es siempre pensando en el exterior. Aquí estamos en un tope muy alto. La Superliga. Por mucho esfuerzo. Pero bueno, tenemos que pensar un poco como lo bien deportiva. Todo llegará. ¿Sí? ¿Y de fuera? ¿Dónde más les gusta? Ya hay un mercado maduro en el centro de Europa, con Alemania, Holanda, Suecia, que en los últimos seis años se ha convertido en algo muy importante. Y después, de una manera muy modesta, pero ya se han hecho cosas en Estados Unidos, en China. ¡Guau! Bueno, bueno, bueno. Sí, sí. ¿Tenéis alguna duda sobre Areucas? Vosotros, que tanto preguntáis. Tú, Mónica, que tanto pregunta siempre en los palcos. Yo tengo una duda. ¿Cuándo lo vamos a probar? Danos diez minutos. Danos diez minutos. Pues ha sido un placer, Rafa, recibirte aquí en el partidazo. Y, alcalde, el pueblo es muy bonito, ¿eh? Muchas gracias. Yo creo que tenemos un pueblo y una ciudad muy bonita y espero que en ese Mundial de 2030 también lo puedan disfrutar los que vengan de fuera. Insisten mucho con el Mundial, ¿eh? No paran con... Es muy importante para toda la isla, claro. Hombre, no, claro. Es que no es para... Pero, por ejemplo, para un pueblo como Arucas, ¿qué le toca? O sea, de... Estamos a cinco minutos de Siete Palmas donde está el estadio Gran Canaria, con lo cual la carretera nos ayudará también que esas personas que vengan de Inglaterra o de otros países a jugar el Mundial, los aficionados también vengan y visiten Arucas, consuman Arucas, conozcan Arucas y se vayan perdiendo con la selección. Pero bueno, que por lo menos tengamos la sede de 2030 aquí es un orgullo para toda Gran Canaria y creo que para toda Canaria también. Yo lo he intentado, pero ya no estoy. Claro, el hombre que ya no puede hacer más. Rafa, ¿tú eres optimista? Sí. ¿Sí? Siempre lo soy. Siempre tendremos tiempo después de quejarnos, pero sí. Pero tú crees que lo traen. Hombre, yo creo que sí. Perfecto. Alcalde, Rafa, muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias por estar con nosotros en el pardiazo. Gracias, alcalde. Una y veintidós. Ahora hacemos el vaya fiesta. Antes, mensaje importante de Gemma Santos. Pues ahora es momento de entrar en William Hill en el partidazo. Mira todo lo que te espera allí. Por ejemplo, crear tu propia apuesta personalizada al momento con crear mi apuesta de William Hill. Es muy sencillo. Haces tu selección para el partido y luego elices la combinación de apuestas que quieras. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. Apostamos William Hill desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18. Juanma Castaño. El partidazo de Copen. El número uno del deporte. Poker Stars, la mayor sala de póker del mundo. Donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En Poker Stars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de Poker Stars o visita pokerstars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad. ¿Qué por qué soy un pluser? Porque exijo transparencia. Y en un clic puedo comprobar todas las revisiones del coche y el informe de tráfico al instante. En ocasión plus tienen un taller en cada centro para dar un servicio más cercano y directo. En ocasión plus aciertas seguro. Tienes 15 días o mil kilómetros de prueba. ¿Te gusta la emoción? ¿Te gusta Y-A-A-S-S? Si te gusta, te gusta. Regístrate en el Super Casino Español y juega más de 15 ruletas exclusivas y miles de slots. Y si te gustan las apuestas deportivas, también. Si quieres más, juega con responsabilidad. Más de 18 años. Fiesta, qué fantástico. Tramo final del partidazo, una y 24, hora menos aquí en Canarias. Bueno, hacemos una versión de sonidos de... Hacemos high behind. De la semana, eh. Conne. Conne, bueno, eso me vuelven loco, así todo el día. Cope, tiempo de juego. El domingo, así fue el anuncio del programa que estamos haciendo hoy en Arucas. El jueves hacemos el programa en Las Palmas. Bueno, en Arucas. Hacemos el programa en Arucas. En el Nuevo Teatro Viejo. Que tiene un nombre curioso, Nuevo Teatro Viejo. Así que, invitaciones disponibles hasta cubrir el aforo. En el Nuevo Teatro Viejo de Arucas, hacemos este jueves el programa desde allí. Es un anuncio muy bien hecho. ¿Qué tiene esto de peculiar? Bueno, pues tiene de peculiar que fue hacer este anuncio y las consecuencias no se hicieron esperar. Al día siguiente, el informativo a las 11. Cope. Se da la paradoja de que más de 5.000 vecinos de la localidad de Arucas, en Gran Canaria, llevan cinco días sin suministro de agua. Se busca solucionar la rotura de una tubería, Carla Larrabeiti. Desde el consistorio, esperan que el problema se solvente del todo durante el día de hoy. ¿Se desagüe o no? O sea, que veníamos nosotros y se cortó el agua. Exacto, se lo rompió. Tuvimos una avería y la verdad que no ha sido fácil estos cinco días, pero ya, afortunadamente, ya está casi resuelto. Vale, vale. Un aplauso para el alcalde. Sí, señor. A ver. Ese alcalde grande, ¿dónde los va? Tiempo de juego. Como ha estado aquí García Pimienta, estaría bien escuchar los elogios y los agasajos de Paco Almíster después del partido contra la Almería de hace un par de semanas. A ver. Como decía Paco, la Unión Deportiva Las Palmas buscando ya la permanencia definitiva con la sensación de que hoy puede ser el partido definitivo para asegurarse la permanencia. En nombre de la gente de Almería, Granada, Cádiz y Vigo, por lo menos, te pido que no vaciles más con que es el día en el que Las Palmas se puede salvar. O sea, tenéis 37 puntos. O sea, os sobran puntos para donar pedazo de mamón y estamos aquí sufriendo los que tenemos 10, 12, 15, 22 y viene a decir que si gana hoy se salva. No faltes a la gente. Un García Pimienta que dice que no lo tiene todavía. Pues otro mamón. Ahora con el sales ha llamado mamón a García Pimienta. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Suankar. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Hombre, oye, que hable el Suankar, el Suankar, Suankar y Suankar. Suankar. Suankar, te escucho. Buenas noches, Suankar. La tristeza me invade, Suankar. Me invade poderosísimamente. Me invade porque hoy se ha anunciado, vamos a hacerlo a dúo, la retirada al final de temporada de Rudy Fernández. Es que qué locos está. ¿A qué te has tornado, hermano? A ver, Movistar. Me estoy muy feliz estando aquí en Canarias, en la isla, en casa, tranquilo. Pero la noticia de la jornada es que ha dicho que se va a final de temporada. ¿Quién, Suankar? ¡Cabatón! Bueno, Movistar Plus, octubre del año pasado, Las Palmas, rayo. Ya sabéis que en Movistar ahora hay narradoras. Pues bien, esta es Alba Oliveros narrando una jugada de la Unión Deportiva de Las Palmas protagonizada por Moleiro. Está tocando su primera palota, está tocando su primera palota, Moleiro, para dejar en la banda, de nuevo el 10, allá va Alberto Moleiro haciendo su deporte de la primera división y cosiendo esa pelota a la bota, pero Moleiro, amigo. Alta velocidad, a tres por. Oye, buenas noches. Hombre, Cerezo, presidente, ¿qué pasa? Hombre, pues que estáis ahí en Las Palmas. Sí. Sí. Estoy muy contento también de saludar a todas Las Palmas. Oye, me gusta esto que haya más mujeres, ¿eh? ¿Eh? Bueno. Narrando... No nos metan problemas, presidente. No nos metan. Hay que... ¿Por qué tiene de raro esto? Me gusta que haya mujeres haciendo cosas, pues que narrando partidos. Es mucho más agradable. Hombre, por supuesto, por supuesto. Hombre, claro que sí. La Mónica Marchante ahí a dos metros. Hombre, Mónica. Caminando con una cara. Hombre, pero sí, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo venimos hoy? ¿Bien? Hombre, pues bien. Sí. Bien, hombre. Yo siempre he tenido muy buena relación con Canarias. ¿Sí? Sí. ¿Y eso por qué, presidente? Por ejemplo, con Valerón, que juega en Atleti. Sí. Hombre, tuvimos que prescindir de él por conflictivo, porque rejaba... Rejaba mucho. Con de la morena, ¿no? Hay una... Bueno, bueno, bueno. ¿Escuchamos? Con de la morena. Mira, Valerón con de la morena. Sí, que también te gusta lo del baloncesto. Sí, mucho aficionado al baloncesto. Vaya partidazo que te ha salido, ¿no? Estamos todos muy contentos. Lo tuyo no son los discursos. A ti, si te quieren hacer una putada, es cuando vayamos a Coruña, que diga a la gente que dé un discurso, Valerón. ¿Eh? ¿Qué les dices? Pues estamos todos muy contentos. ¿Qué está vosotros? ¿Qué está vosotros? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mira, te voy a decir una cosa. Tengo que desconectar, tengo que meter publicidad rápido. No te enrolles conmigo. ¿Sabes lo que te digo? No te enrolles, porque si te enrollas no me pide el toro. Has tido salir tú y empezar a cambiar esto, ¿eh? Bueno, han sido dos partes diferentes, pero vamos. Y encima, ¿no estaba tu socio? No, no. ¿Has hablado con él por teléfono? Sí, yo. Una cosa, Valerón. ¿A ti alguna vez te has multado por las declaraciones? Sí. Pero hombre, pero hombre, Valerón, ¿cómo has dicho esto? De momento no. De momento no, ¿verdad? Pues andate con cuidado, ¿eh? Valerón llegó a ser exactamente el Oscar Puente. Álvaro Morata. Yo lo comprendo, Valerón. ¿Qué? ¿Qué tal, Morata? Buenas noches. Yo le comprendo. Los que somos rajadores profesionales sabemos que tenemos que atenernos a las consecuencias. ¿Tú alguna vez has rajado? Muchas, muchas, sí, sí. Cuando leo comunicados con la selección. Y nada, pues viva las palmas y pío, pío. La verdad es que el entusiasmo que tienes es tremendo. A ver, tiempo de juego el domingo, inteligencia artificial de Elena Condis. Ya se nos ha ido de las manos este asunto. Y es objeto de todo tipo de comentarios y de análisis en el tertulión. Pero no digo el club, digo un poco el entorno culé barcelonísmo. Sí, lo que pasa es que lo que harán es hacer partidos con el juvenil o con el filial. No, inputs ya no lo digo. Vale, vale. ¿Habéis oído ya a Elena versión de inteligencia artificial contar otros chistes en andaluz? Creo que, o sea, a mí la Elena es de inteligencia artificial. No, es que algo mejor como la inteligencia artificial que la real. Ya lo estoy viendo. Qué bueno, pero eso nunca es malo. Pues yo me enamoraba de Andrea en cabrona. Es lo que más me gusta. Son tres chistes. Uno, es que yo no tengo la gracia de Elena al contarlo. Es del comandante Lara que dice, Pepito, me separo de ti porque es que no hay quien te aguante. Este es un agarrao, es un roñoso, así que toma el anillo. Dice, ¿y eres tu chito? No, pero está bien porque a mí los agarrados no me gustan, o sea, que me representa. Este chiste me represento. Sí, es verdad, es verdad. Radio Marca, despierta San Francisco, el programa de David Sánchez en Radio Marca. David Sánchez y Santi Cañizares sobre las virtudes culinarias de Juanma Castañeda. A ver, ¿qué arrocito le vas a preparar a los niños? Le voy a hacer un arroz a la cubana a los muchachos. Ah, facilito. Qué fácil. Bueno, pero a mí me gusta hacer el arroz en sartén, saltearlo un poquito con un poquito de ajos primero, irle... ¿Tú crees que cocina mejor que Juanma Castaño? Lo que Juanma se ha hecho como un papel así de cocina. Sí, bueno, claro, claro, claro. ¿Pero tú crees que cocina bien o no? Digamos que Juanma Castaño tiene el glamour de la cocina y de la televisión. Pero no sabe cocinar, ¿no? Cosa que yo no tengo. Él creo que sabe hacer lentejas con carabineros, ¿no? Que es hacer lentejas y tirarle dos carabineros y poquita cosa más, ¿no? Siempre habla del mismo plato, ¿no? Cortarle... Hacer lentejas con carabineros y tirarle dos carabineros. José María, José María. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Fenomenal. ¿Tardes? Son las doce y media de la noche aquí en Canarias ya, ¿eh? Sí, perdón. Buenas noches y saludos cordiales. Estamos a las doce y media de la noche, una hora menos en la comunidad canaria. Bueno, hoy ha sido un día difícil en la Vuelta al País Vasco. ¿Recuerdos de tu tiempo...? Naturalmente, día difícil, difícil. ¿Dónde no sabe qué ha pasado? Han caído... Se han caído tres ciclistas importantísimos. ¿Quién se ha caído? Pues Vingegar. ¿Vingegar? Roglic. Roglic. Don Roglic. Sí. Sí. Ebeni Paul. Ahí está. ¿Ebeni Paul? Sí. Ahí estamos. Pues estamos con su director deportivo, don Vicente Vella. ¿Qué ha pasado? Hola, buenas noches, José María. ¿Qué ha pasado? Don Vicente. Pues... Pues nada, pues que... Pues que... ¡Bah! Estamos saliendo nueve a final, pues este... que te pasa el medio del mayor y termina la carrera. Te paso el medio. Tornada dantesca en la Vuelta Ciclista del País Vasco, en la... Y chulia, la... Y chulias... Bueno, a ver, eh... Un momento, un momento. Hombre, Emilio. Emilio Botraleño. Buenas noches. Hola, Mónica. Hola, Emilio. Estoy encantado de estar aquí, de ver a Mónica Marchante, siempre que nos vemos por los campos. No sé qué pasa en un gabe entrevista. No sé si tienes algo contra mí. Esto es como una boda, o sea, sí. No, pero el martes te espero, ¿eh? Bueno, uff, el martes... Bueno, yo... ¿Contra la Citi, contra la Citi? Sí, sí, lo sé. Vamos mejor porque tenemos más tiempo que ellos, que tienen... Creo que tres... Un calendario más comprimido que nosotros. La copa será mía también, de eso, entonces. Pues sí, Javier, sí, te vas. Yo lo voy a celebrar hoy con Elias Israel, como Dios manda. Ya he hablado con el señor de Areucas. Así que, fiesta, salsa y mucho mojo. Pues es el día para entrevistarte hoy, entonces. Por supuesto. Joder, Emilio, lo he desconectado. Me voy a emborrachar con un dedal de agua, ¿eh? Sí. Sí, con gas. No me extrañaría, no me extrañaría. A ver, tiempo de juego el domingo. Acusamos recibo de este oyente que hace esta petición al grupo Risa a través de tiempo de juego. Contestador automático de tiempo de juego, oye. Hay jornadas que hay un pequeño tufillo ahí a duras, jornadas complicadas, ¿no? De tragarlas. Y esta es una de ellas. ¿Por qué no ponéis a Fernando Echeverría todos los partidos? Es que se está haciendo duro, ¿eh? Escucha, porque son unos vagos los del grupo Risa. Se dejan hacer un partido cada uno, nada más. Solo uno cada uno. Si yo por mí tendría a la sala bol, permanentemente. Me hace más ilusión que el City Arsene. Tus deseos son órdenes, Paco, no te preocupes. Hernández Hernández, que es de Lanzarote, está en todos los partidos de tiempo de juego. Exacto, hoy estoy en directo. Buenas noches. Hi, behind. Buenas noches, buenas noches. Este es el bar. Exactamente, hoy estamos improvisando una pequeña sala bol, un field review. Y estamos en todos los partidos. Sobre todo desde que hace dos semanas ya hemos incorporado toda la tecnología en la sala bol, porque antes lo hacíamos con una tarjeta que teníamos para hacer los partidos. Pirata, ellos la han anulado. Y nos la han anulado. Entonces, había un partido que no funcionó. Y también, por ejemplo, la semana pasada tuvimos el infortunio de que se jugaron cuatro partidos. Había cuatro partidos en la sala bol. Había cuatro salas bol. Sí. Que ya verás cuando llegue la factura de la luz a la federación. Sí, sí. Cuatro salas bol y solo teníamos tres mandos. Y entonces tuve que traer mi mujer el decodificador de casa y ponerlo. Muy bien. Pero, en fin, yo, aunque sean, ustedes aunque oigan Hernández Hernández, aunque oigan Andradas Azurmendi o Mazorra Freire, la voz es la misma. Vale, perfecto. I'm behind. Está Axel Torres. Axel. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Bueno, estoy muy dignado. Y ahora... Yo no sabía que hacías eso cuando lo imitabas. Ah, claro, es que no se ve. Es que es... Es la magia de la radio. Efectos especiales. Bueno, te quería decir que estoy bastante indigrado ahora que ha dicho el colegiado de la sala BOR, esto, el Movistar Plus, que tú y yo somos compañeros. Venga, arranca, arranca, sí. Bueno, no, simplemente tengo que decir que estoy indignado porque he llegado a Las Palmas, fíjate si hay extranjeros en Las Palmas y no he visto a nadie por la calle con la camiseta del Luton, tío. No, 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 no. Ni con la del Duttingham Forest. Ni el Bornemore. Ni el Bornemore. Bueno, era mi aportación, podéis seguir con el programa. Vale, perfecto. Bueno, terminamos. Inteligencia Artificial, Elena Condis, hablando en Canario. A ver, a ver cómo habla Elena en Canario. Hola, buenas noches. Soy la Elena Condis, canaria. No he podido ir con ustedes esta mañana en la isla porque he estado en el gym y me ha dado una reyullo y estoy hecha polvo. Y encima, mi personal trainer es Giyarrero. Menudo chaco. Además, he perdido la guagua y he llegado tarde a la yarguchería. Quería comprarse a Giyya con las ganas que tenía de ir con ustedes y comer allí en Las Palmas el producto típico que es el chorizo. ¿Qué tal todo por ahí? Yo aquí estoy comiendo comilagina. Por cierto, noticia de última hora. Mis inputs me dicen que en Alemania han legalizado el gatchí. Buenas noches. Un saludo a todos vosotros y a vuestros entornos. Pero parece un poco China, más que Canaria parece China. Sí, es una especie de Canaria oriental. Todos andará. Muy bien. Muchas gracias, Grupo Risa. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias por venir. Ahora cerramos este partidazo de Tarugas. Cerramos. ¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del buy match y del cash out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad solo para mayores de 18 años. En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad. Porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro. Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, a los directivos de empresa que nos escuchen, queremos recordarles que según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio. La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo es relativo. Viste. Mister, Mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad? A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con crea tu apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión hay juego. El juego puede crear adicción. Mayores de 18. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. 1 y 38, hora menos en esta fantástica tierra, en Arucas, en Gran Canaria, en las Islas Canarias. Desde aquí hemos emitido hoy en directo nuestro programa, desde este nuevo teatro viejo, que está todavía a esta hora lleno hasta la bandera. No saben lo que les agradecemos que estén aquí, aunque aquí tienen menos mérito, porque es una hora menos. O sea, que ellos no tienen tanto mérito como cuando lo hacemos en la península, pero es increíble el cariño que recibimos cada vez que hacemos el programa fuera de casa. Esto es la radio, lo hacemos todos los días a las once y media. Mañana hay más partidazo. Ahora yo se va a la rañaga. El fin de semana llega a tiempo de juego con Paco González y nos reencontraremos en el Tertulión, el próximo domingo. No hay liga, pero tenemos la final de Copa el jueves, a partir de las 10 de la noche entre el Atletic y el Mallorca. Lo dicho, muchas gracias. Sois muy buena gente. Da gusto venir aquí a hacer radio, da gusto venir aquí de vacaciones y debe dar mucho gusto vivir aquí. Buenas noches. Adiós. Juanma Castaña, el partidazo, estar informado.